el rico y de esa pistola es demasiado es como como te puedo decir es una pistola que es un arma que que tal vez te pueda servir para short and mid range pero no creo que para long range no creo que sea super buena para eso dime lo shai mi amor que es la que hay saluditos 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 vamos dime lo blanca mi amor que es la que hay si shai mi amor bajé el update lo acabo de bajar eso estoy conectándome ahora dime lo guchi mi amor que se puede dar ese like so de padilla gracias por todos esos compartidos yankee gracias por ese corazoncito tenemos a arnaldo a blanca a shai dejando esos likes so de arnaldo dejándose compartido y a la cora también dejando el compartido por ahí muchas gracias mi amor a las personas que están entrando al directo ahora mismo vamos allá let's go acabo de bajar el update so estoy conectándome lo más probable me te iré para atrás igual puse con este shader y toda esa porquería blanca mi amor gracias por esos 422 días siguiendo la página de iviki let's go vamos allá dímelo yankee que es la que hay bebesote vamos allá dale vamos a darle restar rápido para poder volver a entrar y entonces disfrutar del juego cori vamos a probar ese mapa nuevo oye alguno de ustedes ya lo probó ya probaron el mapa mis amores ya háblenme la clara corillo ya ustedes probaron el mapa nuevo o todavía no han tenido la oportunidad ¿verdad? los que estén aquí en el live y more admite todo haces falta bebesota es que haces falta dímelo gugu mi amor gracias por dejar ese corazoncito ahí gracias por dejar ese compartido Juan gracias por dejar ese like bebesote tenemos a Reynaldo con esos 209 días siguiendo la página de iviki so let's go muchas gracias por todo ese apoyo brindado y por activar ese notify bebesote vamos allá vamos allá mis amores vamos activo vamos activo ahora sí ahora se supone que me deje entrar esperar que los shaders suban y que conecta vamos a ver si podemos entrar ahí y para y para y para mina que ver mira yo yo te dije que gracias eso fue que tú saliste porque yo te dije que gracias bebesito por ese apoyo yo te lo dije déjate de show oye es que ya tú empiezas tú eres muy dramático gugu mi amor gracias por ese notify gracias por esos 35 días siguiendo la página oye vamos a ir con el videito rápido vamos a ver ese videito vamos a ver ese videito ¿cómo están? este es el trailer mis amores la intro de lo que es la season nueva vamos a verlo rápido oye mira la estoy intentando conseguir bebesote así que te dejas de show no 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 te tires esa en un grupo madre no no vacile no vacile no vacile no vacile aquí en la calle la viejita tumbando viejito amores no te tires amores llego llegó la ley a la casa como estas mamita saludito un abrazo igualmente para ti bebesota gracias por dejar ese like espero verte romper bebesita en el nuevo mapa también quiero quiero verte apretando y rompiendo bebesota espera déjese de show vamos allá vamos allá vamos a ver esto que pasó el videíto mira ni que pasa Fortnite ponte a jugar Roblox haga que suba eso rápido corillo haga que suben los shaders rápido para entonces poder irnos más activos o vamos a ver como como nos va en el mapa nuevo vamos a ver verdad como como nos va en ese mapa nuevo dímelo Rosalie mi amor que es la que hay gracias por dejar ese like bebesota vamos nos vamos a activos corillo nos vamos a activos como se dice todo el mundo está esperando mucho de este mapa así que yo espero que también cumpla con mis expectativas este mapa ahora sí viene que nos fuimos nasty boat aquí tenemos vamos a ver rápidamente vamos a ver rápidamente ese battle pass ok tenemos tenemos aquí lo que es un como unos desafíos en los que nos van a dar que nos van a dar que es esto un camo wow nos van a dar un camo dice get 50 players killed unfortunate keeps ok tenemos aquí open the mercenary boat nos van a dar esto es un emblema nice un charm aquí tenemos un charm aquí que nos pueden dar así que si tenemos 25 kills o asistencias si va yo creo que es un vehículo tenemos un calling card que se ve en la model este que hice aquí gana un juego en golden plunder otro camo que dice obtiene 100 kills en storage town en caldera island ok colecta 100 mil en cash en en lo de la fortuna deep up three uh three files for two kills y tenemos aquí compra que 5 items en en el black market bueno esto tenemos 14 días para hacer esto so vamos con calma tenemos aquí el bar el paz una skin que te dan si compras creo que es el caros o ok tenemos aquí la skin inicial hay que más ahí yo espero que no estres trilly vamos a ver vamos a ver padilla mi amor gracias por activar ese notify pérez abdiel gracias que es la que ay gracias gracias por darte la vueltita por ahí chiqui mi amor gracias por dejar ese like sus compartidos bebesota vaya padilla gracias por esos 26 días chiqui mi amor espero que estés súper bien súper bien súper bien porque quería bar el paz de verdad que que sí el bar el paz está un poquito trílico chr por lo que aquí chr una esta una lmg que es una brent no me equivoco esto esto es una lmg tenemos la automaton oh wow tenemos la automaton eh a diablo oye corría como que oye oye mis amores no es por nada pero automaton oye el que no ha sacado la automaton mis amores el que no ha sacado la automaton este es este es prácticamente el 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 build que yo tengo de la mía o sea literalmente es esta o sea se ve en la model me gusta me gusta ese blueprint del automaton tenemos aquí esto es cooper si no me equivoco esto es cooper no se ve tan esto es cooper si esto es cooper yo creo que es cooper si si es cooper se ve bien no se ve tan mal la ppch está dando duro si la ppch puede que se ameta esto es un un sniper sniper la wellgon la wellgon fue en el este la wellgon esta es la esta la stem perdón esta es la stem si esta es la stem la stem esta buena yo verdad para los que para los que no han visto yo puse en la página los buff and nerfs que dieron en esta season so pueden ver las armas que han sido nerfeadas y buffead uff el dumbbell tenemos por aquí el 4 que la bajaron esta es la H4 si si esta es la H4 que le dieron el nerf de la vida tenemos otro sniper más de lo mismo por así decirlo la STG que la STG la descuartizaron la STG la descuartizaron y vienen y tiran blueprint así bien de esto para que la gente lo siga usando tenemos aquí tenemos el ah no pensé que era el de Thor pero no es el de Thor aquí un melee otra LMG me han puesto varias LMG by the way me han puesto varias LMG de verdad que las skins están bien trash bien porquería y por último aquí tenemos este es el submachine nuevo que by the way corillo mírense en esto mírense en esta asquerosidad corillo para los que no no de esto ahora hay un este submachine o sea Juliet viene el preg de akimbo tiene el preg de akimbo ese es o sea un un subfusil con preg akimbo esto puede ser verdad lo que vaya a terminar de destrozar puede que sean bien tóxicas corillo hay que ver con el pasar de los días que tan tóxicas pueden ser esta 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 submachine o sea este subfusil hay que ver que tan tóxico puede ser este subfusil con el pasar de los días porque tiene el preg de akimbo corillo tiene un preg de akimbo so tu sabes que es tu tener una smg con preg de akimbo ya ustedes saben que tan potente que tan tóxico puede ser eso en el juego y más en un mapa como de fortune cubes que no lo he jugado pero ese team mamis dímelo katherine que es la que hay mi amor espero que estés bien gracias por darte la vueltota ryan en la casa el bebecito mayor tenemos a emagaming dejándose en notify y esos 22 días siguiendo la página espero que estés bien bebesote espero que estés súper bien yo estoy bajando dos updates de warzone porque tengo dos versiones de mother warfare no te mamaste wey mamá esa de sng la vi ayer y tiene 60 balas estoy loco de darle al nuevo mapa contigo tienes que decirme bebecito yo voy a estar por aquí en la tarde eso voy a estar dándole full y en la tarde voy a estar jugando open lobby dímelo malillo dímelo dímelo gracias por dejar ese doble like ryan katherine gracias por dejar esos likes mis amores oye esta pistola está bien tóxica puede ser bien tóxica y de hecho si usted la quiere sacar normal está en el battle pass en uno de los primeros tiers si no me equivoco mírala aquí está aquí no está con aquimbo pero está ahí que vas a poder obtenerla en el 4 y en el 15 ya vas a poder obtenerla normal yo siempre compro los battle pass a mí no me no me no me causa tú sabes nada por así decirlo siempre compro el barato yo no compro el carro a menos que la skin del carro me llame la atención ese oye fiel a los directos claro que sí bebesote muchas gracias por eso tenemos en lo primero de lo primero si tengo uno vamos a clavarlos ahí que se fastidien para que se pierdan que se queden ahí vamos a ver cuánto nos sube wow wow uno nada más dos ay cuánto nos sube más o menos hasta el 12 bastante bien nice me quedé a dos para subir al 15 vamos allá vamos a probar esto mis amores vamos a probar esto si hay alguien por ahí no sé cuándo vayas a llegar si estás ready estás activa me avisa me escribe para entonces invitarte mientras vamos a vamos a probarlo este no sé si probarlo en solo si probarlo ustedes me dicen lo probarlo ya está ready vamos allá entonces mis amores voy a tener dos espacios por ahí por si hay alguien que gusta y desea jugar voy a tener dos espacios por ahí no veo está duraco está duraco pero duraco yo creo que ya está el full pero lo invité como quiera mira está aquí tu hermano venga mis amores vamos para lo voy a probar lo voy a probar quads fields a ver qué es la que hay vamos a ver cómo nos va este mapa lo que pasa es que yo tengo una versión de watson en español solo me fui para forna y mira mata déjate de show vea nos tocó gente nos tocó nos tocaron Boris nos tocaron Boris que están molestos vamos a ver nos tocaron Boris o vamos a hablar de español va a estar va a estar bastante nice dímelo suy mi amor que es la que hay bebe sota saluditos gracias por dejar ese like dímelo Jan llegó el Jan a la casa Jan sabemos que eres el sobrino favorito de Cora lo que pasa es que ya no lo quiero admitir gracias por darte la vuelta cuando me baje le damos claro que sí claro que sí me avisa Brian mi amor y le damos vamos a probar el mapa nuevo vamos a ver cómo nos va Corio hoy sí que yo no he jugado su primera partida del día del día vamos a ver los FPS se ven bien los FPS para hacer un mapa me siento que vamos a dar partida aquí Vicky oh Corio este no es por nada pero tengo miedo a este mapa tengo que admitirlo Corio Corio tengo que admitirlo que ese tipo ya tiene la nueva mamita Coral no no Coral ese esa pistola nueva esa pistola nueva oye la duro la duro claro tan tosca la pistola nueva que que tiene mucho guible en este mapa asqueroso demasiado me huele que va a estar el campeo intenso lo que estoy yo estoy perdida por favor yo estoy perdida no es por nada yo estoy perdida yo estoy perdida yo estoy perdida yo estoy perdida vamos a ver por donde vamos mira Andrea yo no sé yo sé si estás por ahí vamos a darle Andrea ahora es que lo voy a jugar por primera vez oye este es el otro que vamos a poner cartera menos vegetación este update se va a quedar caldera y fortune keeps por una semana hasta el 30 este es el que pusieron caldera con menos vegetación verdad si si este update con menos vegetación tienen que correr hay que correr malo hay que correr hay que correr yo no sé mira la primera vez que estoy jugando yo marqué ahí porque es la primera vez que estoy jugando yo no conozco el mapa ah pues estamos pues estamos todos en el mismo barco no nos sintamos mal lo que hay hay una campera cabrón hay ahora son lingotes de oro en el piso duro la bestia ah pero tenían que quitar esa porquería del jammer pasa un cabrón por ahí mira si yo estoy por un túnel aquí metía anda para el sirete ya hablo cabrón no ese tiene que ser el otro este tipo no puede ser claro yo estoy bien perdida yo estoy aquí metía en el valle aquí abajo este tipo no puede ser anda para el sirete loca yo estoy abajo metía yo cogí por un camino y yo no sé me mandó para aquí abajo buena 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 ¿tienes algo así? algo así más o menos lo que tiene chavo no tengo 800 dólares no vete para la mierda no para que esto de oro esos son los chavos los lingotes más más pues sale mira miralo aquí mira miralo aquí miralo aquí esto ahí hay le popeo UA le popeo UA miralo aquí miralo aquí aquí viene aquí miralo Ah, no patea para nada, mamita, está pistola, no patea para un carajo. Correa, está el baño de la estatura. Está buenísima, Correa. Oye, es que estoy perdida, güey. Cabrón, me monta más cero que deje. Te voy a revivir, pero creo que alguien me tiró de atrás, alguien me tiró de atrás. ¿De dónde me revivió el cabrón? Yo estoy bien perdida cogiendo aquí. Cabrón, alguien me tiró de atrás. Por aquí, por aquí. Yo estoy bien perdida. Sí, Shai, mi amor, te invito en la otra, claro que sí. Míralo, míralo. Te invito en la otra, mami, déjame... Sí, hay tres, hay tres. Correa, dame, chavo. Ah, ah, cambiaron los perks del piso, mis amores, por si no lo sabían. Ahora, ahora en el suelo hay posibilidad de que salga Ghost en el suelo. Eh... Eh... Y varios, este, más, Correa. So, hay una posibilidad de que cambien, de que cambien los perks del suelo. Los perks del suelo ya todos han sido cambiados. Viene arrochando aquí, me arrochéan, me arrochéan. Hacho, Cora, yo hendi para acá, tengo gente aquí en el Joto. Está ahí arriba, está ahí arriba. Sí, el building es el cabrón. Cuidado, cuidado, Hacho, no. Hacho, esto no se puede... Hacho, subió, Cora, subió. Lo tienes activo, mami. No lo veo. No lo veo. No lo veo. Yo arriba, yo no lo veo. Wow, 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 de espalda. Ah, que ca... Está bien, está bien. Buena, 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 buena. Ey, al diablo, diablo, mi amigo. Ey, al diablo, la pistola,ทesa. No lo veo. No lo veo. Este es f***ing. Niño. La... La... La submachine nueva estábunda... Ey, tiene este... ...la azul que está arrachando uno por ahí. Está hecho la llanta para... Y ya, no había más tan guaycito. Donro, doggy, doggy. Oh, de ol' relajado, me jodí, suñeta. Ahí viene, ahí viene, viene. Ahí viene, ahí viene. Me jodí, me jodí. Si aquí la gente no se ve... No, no, para las privadas no funciona, no es un mapa que funcione para las privadas, mi amor, la real. Tipe lo mata, mi amor, que es la que hay, bebé sote. Michelle, mi amor, gracias por dar ese like compartido, Steph, gracias por dar ese like, sote. Ya está bien jodido lo de... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si, si, esto es verdad, esto me pasó. La madre. Es que estos cabrones nunca han regalado. Tacho, están cambiando en el building abajo. A este Lola no venga, mira, ahí están todos velando el Lola. Mira qué basura. A que me tiro y mato, que cabrón, ahí. Voy a hacer un briefing para ti, cabrón. No hay para nada, en verdad, porque para adelante... Pues mira, la real, yo estoy bien perdida, no les voy a mentir, este... No sé, no sé ni para dónde ir, estoy demasiado perdida con este mapa. Ah, quédate de eso. Tengo que acostumbrar como que me vista el mapa. Aquí, 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 aquí. Hella, y por negocio. ¡Vale, me voy para allá! ¡Día, diablo! ¡A través! ¡Es barro, le maté uno, no tengo chavos... ¡Diablo, no tengo balas! ¡Mira, me tumba, me tumba! ¡Mira, me tumba! ¡Roto, dan uno, Kora! ¡Da uno, mami, tengo una banca aquí al frente! ¡Mira eso, padrón! ¡Mira esto, padrón, mano! ¡Diablo! ¡Diablo! Hay uno, ¡foto, foto! ¡Los rodos! ¡Final! ¿Final! No tengo chavos, no tengo balas, no tengo nada, placa. Se confirmó la King. Ese no era, ese no era. Está aquí adentro, lo escucho aquí adentro, Cora. No puedo ir a la clase que es. No, 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 no. Sí, yo también. ¿Está bien, Loro? ¡Cabrón! ¡Ah, es que no tenía placa! ¡Cabrón, loca! ¡Cacha aquí! ¡Dávame, ven! ¡Aquí es! Esto es jugarlo por sonido. Este juego es jugarlo por sonido. No hay break. Edwin, mi amor, ingresó por activar ese nuevo Defy. Bebesote, saludito. ¡Eh, diablo! Yo te lo juro que no lo veo. Yo te lo juro que no lo veo. ¿Y la clase? Me cago en la espera. Ahí está el tiro. Me mandaron pa' llevarlo. Talgarete, hermano. El Loda. No te lo da. No digitas pa'l frente. Voy a caer ahí, entiend? No, mamita. El tiro vino de atrás. No, el tiro vino de atrás. Oye, Cori, esto está intenso. Bebesita, ¿cómo estás? Tienes en control, verá. Hay que subir el brillo porque no se ven los enemigos. Sí, hay que subirlo. Lo que pasa es, yo no tengo que subirlo porque como yo tengo el monitor mío, yo veo todo, mis amores. Yo no le tengo filtro, pero como tengo el monitor veo todo. Uno, aquí. Este. Eduard, mi amor, y gracias por ese Notify, gracias por esos 107 días siguiendo la página, mis amores. Oye, quiero ver a esas personas bien activas. Vamos allá, vamos allá. ¡Ay, el Niper! ¡Se ha dado a un hotel! ¡Ea, ea! Cor aquí adentro. Se ve gufiado. No, no. Está super nice. Me encantan, o sea, los colores, lo que hay en el mapa. Pero está un poco complicado, o sea, al principio, al principio es un poco complicado como todo, mis amores. O sea, como todo, hay que cogerle el piso, acostumbrarse. Y pues, todo eso, ¿me entiendes? A ver, es acostumbrarse, cogerle el piso y pues, es un mapa nuevo, es como Caldera al principio, ¿me entiendes? O sea, estás perdida, estás perdido, ¿me entiendes? Pues así, así es esto, más o menos. Eh, que los de, los que tengo puesto, eh, tienes que desbloquear en oro todas las pistolas de su fusil, todas las... Mira, tía, el macho del juego. Mira, ya lo vi, ya lo vamos a pegar, él, ahí lo. Eh, hay un cultín ahí. Te cayó uno, te cayó uno, te cayó. ¡No! Mira, yo estoy, loca, yo estoy bien perdida, yo escuché un montón de pasos allá adentro. El mapa no está tan grande, es más o menos lo mismo, es más o menos lo mismo, pero es que tiene mucho edificio, tiene mucho edificio. Yo a Luis Reyes, mi amor, gracias por ese compartido. Edwin, gracias por ese compartido, gracias por ese like. Edwin, gracias por dar ese like, ese compartido. Tenemos a Luis Reyes, mi amor, y muchas gracias a las personas que están uniéndose al directo. Oye, estamos aquí explorando el mapa, viendo, ¿verdad?, cómo van a fluir las cosas. Yo no los veo, te lo juro. So, experimentando aquí un poquito, mis amores, de lo que es el mapa nuevo. Esos mismos, esos mismos, están velando el lobo, pero los otros ellos saben. Nada, papi, te la diólete uno, este no te la paga para ningún lado. No, esto no sirve. Eh, es por... Me mames, me da buena. Vamos a ir. Oye, oye, yo no me enojo, mis amores. Oye, yo no me enojo, hoy lo cojo con calma, estamos explorando. Es que tiene mucho edificio, lo hicieron con mucho edificio, demasiado edificio, invitar a Shai. O sea, si las personas quieren rocher como antes, como antes en... Ella en Makevel, no se puede. No, porque ahí también hay que guardar el piso, pero es que tiene mucho edificio. No, también, coja el piso está bien, pero en cuestión de pushar, te lo digo desde uno que no se va a poder. Esa pistola nueva está buenísima. Shai, mi amor, si estás por ahí, te invité, besota. Este, yo tengo aquí otra clase con la autónoma. La gente va a terminar yéndose para Caldera. Prefiero jugar Caldera que jugar este mapa. La pistola nueva está buenísima, la del piso. Prefiero edificios que matas y palos. No, no es eso. Es que es un mapa que está... Tal vez es la primera partida y tal vez no le cogemos el truco. Tal vez lo que le cogemos es el truco, ¿verdad? Pero es que tiene mucho edificio donde la gente... Demasiado. Venga. Se puede, hay que darle tiempo apenas está empezando. No se dice que no se puede. Lo que pasa es que es un mapa donde las personas van a tender a cambiar un poquito más. Y va a ser un poco más complicado a la hora de... ¿Me entiendes? O sea... Dime tú, trepado en las torres o metido en una casa y... O sea, y el problema es esto. El problema es esto es... No, es que tú literalmente si estás dentro de una casa, tú no vas a ver la persona. Va a ser bien poca la visibilidad que tú vas a tener a una persona, pero él te va a poder ver a ti. ¿Me entiendes? A ese punto. Algo así, ¿va a escampear el full? Es escampeo full literalmente, pero es un mapa que está empezando. Hay que darle el tiempo como todo. Cogerle el truco, buscar buenas posiciones para... 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 ¿Verdad? Para hacer rotaciones, buenos push y todo. Y vas a aprender nuevas zonas para parkour. No se puede decir que no se puede pushar al igual que... Lo que es igual no es ventaja. No, no, no. Es que no es lo mismo. No es lo mismo porque... Ok. ¿Cómo te explico? Verdansk tenía edificio, pero no era tanto edificio en el cual tú pudieras entrar a literalmente todo el edificio. O sea, la diferencia es que los edificios tienen 500.000 puertas y 500.000 fotos. Exacto, exacto. Entonces, estamos hablando de un mapa muy pequeño con tanto edificio que hace que el juego sea literalmente imposible. O sea, cuando menos tú te lo esperes, tú pasas, no ves a nadie. Tú miras y ya hay cuatro. Porque estaban dentro del edificio. Es cogerle el truco al mapa. Paso, uno no sabe si están en el primero. No, exacto. Es segundo, tercero, cuarto. Es tomarle el truco. O sea, es tomarle el truco al mapa. Es algo que pues con el tiempo se hace. Mira, el edificio, el edificio que está en el mismo medio, que es como grande. Yo sentía los pasos abajo y estaban arriba de mí. ¡Ay, María! No, yo no, yo no, no, no estoy diciendo que yo no lo voy a, no lo voy a jugar. No estoy diciendo eso. El mapa, el mapa está bueno. O sea, no se le quita el mérito. El mapa está bueno. Es algo que apenas está empezando. Es tiempo de acostumbrarse. Es tiempo de acostumbrarse. Es que aquí no hay este mismo que no le gustan los cambios. Es que a mí me gustó un... Ah, yo estaba loca, exacto. Yo estaba loca de que hicieran el cambio. Yo no soy de las que no quería que River se fuera. O sea, yo en verdad, yo quería este mapa. Pero... O sea, es cuestión de acostumbrarse. El área de storage está, cabrón. Ahí está cayendo todo el mundo. Sí, porque como están los desafíos. Está todo el mundo queriendo hacer los desafíos, sí. Voy a tener que tirar el quad, porque el quad se tira más rápido desde partir de ahí. Vamos allá. Me gusta el mapa. No, el mapa está súper bueno. O sea, no se le quita el mérito al mapa. El mapa está bueno. Yo quería el mapa y yo estaba ansiosa por el mapa. Es cuestión de acostumbrarse. O sea, no todo el mundo juega con la misma mentalidad. ¿Me entiendes? O sea, no todo el mundo juega con la misma mentalidad. Que juego yo, que juegas tú, que tal vez juegue cualquiera. O sea, es cada... Yo creo que a Cora la voto. Ah, no. Cora está ahí. ¿Cora estás ahí? Sí. 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 Esa misma mentalidad. O sea, tú también tienes que ver cuando empieces el transcurso de que la gente empiece a acostumbrarse, consigan puntos para campear, consigan puntos para diferentes cosas. O sea, no es una frustración. Yo no me estoy frustrando. Por lo menos en lo personal, yo no me estoy frustrando por el mapa. Lo que estoy diciendo es que aquí el tipo de pucheo no es el mismo que el de River. O sea, es que no es lo mismo. O sea, liderando es lo mismo por tanto edificio. Es más o menos un pucheo como el de Caldera. Ajá. Es así. Es así. Es así. Y ni tanto como el de Caldera. Es un poco más difícil. Exacto. Y tienes que jugar con sonido. Y el sonido de aquí es un asco. Exacto. Dímelo, Antonio, mi amor, que es la que hay. El mapa está bueno, Antonio. El mapa está bueno. Eso sí. Eso sí. Pesasto. También porque le dieron bastante nerf a muchas almas. Y pues ahora, aunque se sabe que la pistola nueva va a ser meta. Definitivamente. Va a ser meta. Es meta. Hay que sacarla. O sea, viene con las Akimbo. O sea, tú sabes que es una SMG Akimbo con 60 balas. Puede ser destructora. Y en este, y podemos decir que en este mapa sería el doblemente destructora. Los servidores. No, y los servidores, los servidores hoy están live. O sea, es un milagro que los servidores no se han caído. Porque normalmente cuando vienen cosas así, se caen los servidores. Preyzo, mi amor, gracias por dar ese corazoncito. Y gracias por dar ese compartido. Y para tener tanto edificio y tanta cosa, yo pensé que iba a ser un poquito más de los FPS y los FPS van bastante bien. Mira quién está aquí, está el Mister. Mira, el Mister está aquí. Sí, que es River. La FPS. La FPS, sí. Ahora, hemos ido comiendo... ... 180. No, no sé qué estoy yo. Ahora, 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 aquí estoy en 180. ¡Uh! ¡Ciento, ose, 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 ose. ¡Ay, drop! Como todo. Sí, como todo, no. Está... ...no, estoy yo ahora mismo, Bikini. Es fuerte. Es fuerte. ¡Ah, yo no! Esta pistola está destructora, corillo. En Kip. En Kip. En Kip. Hay un drop que se puede hacer bien. Pero... Este, este edificio... ...lo que, lo que es aquí. Ahí es donde yo caí. Y allá arriba, en la torre del edificio grande. ¿Aquí? ¡Ay, bendito! Esta gente va a hacer fiesta, mis amores. Y están con el Naipel. Hay gente andando con el Naipel. Esta gente andando con el Naipel. Ahora puedo ver bien el game, durísimo. Lo que estaría perdido ahí. Bata, ¿cuándo vamos para... ¡Eh, a diablo! Se puso el rojo. ¿Cuándo vamos para Roblox, bebesote? Tú me dices y le damos a Roblox. Supuestamente tienen otros servidores con otra compañía. Es que es lo mejor porque los servidores son muy pesados. Y van a ser muy pesados para ellos. ¿Dónde caímos estaba bien? Yo no recuerdo ni dónde era, Cora. No recuerdo dónde fue, pero... Aquí, 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 aquí. Aquí porque yo me metí para la cueva, me metí por el Joto. Uy, me gustó. Me gustó. Yo estaba metida por el Joto. Mamita, ahora sale Ghost en los Perks, por si no lo sabía. Sí, lo veo. Eso es, sí. Y la Nikita esa, esa arma, la subieron. Está muy bien. La subieron. Hay mucha caja de oro en el piso, by the way. Yo la puse en mi página, by the way. Uh, la demonia, le dicen. No, mami. ¿Qué tú dices? Que no patea aquí. Sí, pero mamá, mamá, pero esta, esta sí patea. Mira, esta, esta que yo tengo ahí, patea demasiado. O sea, que yo dije ahí, esta, patea mucho. Tengo una Rose al frente. Una Rose por aquí. Hasta ahora las dos las veo, pasarte bien. Sí. Se ve mucho mejor. Yo no me encuentro ahí. Tengo una down. Tengo una down. Tire, te, no puedo tirar el Jube. Tire, no puedo. Tire, no puedo. Hay mucha caja de oro. Ay, conmigo. Se a la, madre. El tipo me... Y Fultín campeando ahí. Ay, adiós. A ver, adiós. Adiós. Ah, jodos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Has visto la nueva! ¡No puedo con ella! ¡Me están partiendo bien feo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Estoy bien perdida! ¡Estamos! ¡Estamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Y ese tipo tiene una pistola! ¡Tira en el ya! ¡El otro está al otro lado! ¡No! ¡Bro, bro! ¡Acho! ¿Quién me cacha ahí? ¡Espadla, espadla, espadla! ¡Chay, chay! ¡Vírate, mami! ¡No me cojas aquí! ¡Dame entrar! ¡Dame entrar! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Se tiró, se tiró, chay! ¡Se tiró, se tiró! ¡Ay! ¡Son dos, son dos! ¡Cora, quédate por allá! ¡Son dos, son dos, son dos! ¡Muchachos! Oye, esto se está poniendo intenso ¡Muchachos! 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 lo he dado como está me bajaron en aire bestia hay uno cogiendo el globo cobra para encima la tope mira lo tienes placa ha hecho dame placa dame placa ah y estas escaleras me dan estrés y con todos los pájaros que hay ah es mi lucha de estas armas estas armas brutal mi lódao, hiperlódao sur, el mal yo caigué gente aquí Moving on, chuta debajo de mi tambien no 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 voy que estoy bien perdida loca aquí metí adentro este edificio sea la model mira esto las puertas del cielo aquí mira mira este tipo no puede ser wey como tú sabes que iba por ahí venga 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 oye este juego mi amor que la que hay estamos aquí explorando aquí ya no es por nada pero esa pistola está demasiado destructora tu sabes que a la type le dieron nerf verdad a la type a la me va a ganar lo che hay para que había gente no está aquí está ahí roto mano papi salte de campeón ha hecho el tipo no sale de ahí el tipo que me mató lleva ahí de teoría muchacho tiene tiene ahí una barrica acampando por donde tú estás estás de macho sabes está aquí acá está aquí metido este verde tiene uno y azul mira me dio duro, me dio duro viene otro, viene otro no tengo placa, sea la mudel, quien tiene placa que me de Shai, dame placa Shai y el verde tienen 5 y 3 Shai dame placa, Shai dame placa, Shai mira Shai me esta pinchando, soy yo, Shai me esta pinchando wey Shai dame placa Shai dame placa, el verde usted me esta escuchando si ya te escucho pero ellos no, no se porque, no me dan placa yo no escucho Shai ah gracias que esa torre nos va, nos vamos a lamber con esa torre mamita ahí al frente sabes verdad yo estoy bien perdida, yo no se para donde yo voy venga venga ahí no van a dejar tu cama, viste, lo vayamos a la torre lo siento que llevo como 40 kilos que te cojan 3, mira ya vi que esta troja mira, viste, 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 viste espalda, aire, aire espalda, aire, aire no van por allá, por esa esquina, por donde tu estas, mirando tengo la tengo mucho tengo mucho de frente también para model diablo que estaba pendiente de que estaba de frente no el que estaba atrás yo tengo uno en mi casa ajá diablo mira quién es yo tampoco lo vine a ver ahora y que él está con quien él está con notas jugando solo vamos allá pero si yo me creo que fireman en este momento de verdad que hay que estar cogeteando y mirando y escuchar porque cuando menos te lo esperas va a estar la gente en las esquinas metido ya lo saben así que vamos allá vamos allá vamos a ver cómo nos va ahora las partidas corillo vamos a ver oye esta estuvo mejor esta estuvo mejor que la primera by the way estuvo un poco estuvo mejor corillo esta estuvo mejor vamos a ir cogiendo el piso y explorando hacer la verdadera exploración a los mapas o sea al mapa vamos a hacer la verdadera exploración ya lo que eso que tú subiste de la pistola de nerf y eso yo me pierdo leyendo te lo juro vamos allá vamos allá debo darle para atrás porque esto tarda un poco updating playlist gg rápido ya empezando también también vente si quieres treparte ahí no hay brain y desde ahí me están dando con ella tú no tienes que las almagueras le dieron hasta pulpea me siento si mato a 5 en este mapa te lo juro si si de verdad que si yo yo me lleve 10 este 10 yo me lleve 6 y sentí que maté como 10 loca te lo juro yo sentí que maté como 15 vamos allá vamos allá vamos a ver vamos a ver la vara como nos va aquí aprendí aprendiendo unos 4 parkour vamos a ver por lo menos es que es más fácil de complicar ahora si hay que hay que fastidiarse un poco pero no es nada imposible no es nada imposible es algo que se puede hacer no he probar no he probado no he probado en ese la voy a probar en este juego yo no he probado yo no he probado yo no he probado como un montón de tiempo sin que me nighteara estaba yo tranquila por ahí y en este mapa me están nighteando que tú tienes idea vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahora vamos a ver ahora ahora creo que se puede sacar algo se va a poder hacer algo yo a Shai la dejé yo a Shai la dejé de escuchar desde hace años muchacha Shai yo creo que está hasta mordiéndose las uñas que que está apretado yo la vi rica es mi amor que es la que hay gracias por que espero que estés bien yo voy a caer ahí esa es como que me hizo hora no hay break aquí esta es la bestia esto es lo que tienen que quitar el piso lo que yo tiré eso tienen que quitarlo joddy porque ya estoy en el Amerika joddy hier rico se va a perder es el Chairman yo yo no le escuche cuenta van a los míos mu 230 eso deis quiero ir así hay Conmigo, 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 conmigo. Bueno, 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 bueno. ¿Tú estás en el foto? ¿Tú estás en el foto? Sí, estoy en el foto. Los panas están arriba. Ahí va. Mira, aquí hay un buy, aquí hay un buy. Vamos a comprar el loro aquí, vamos a comprarlo aquí. Yo lo tiro del medio. Ahí va. Ah, mamita, ahora en hardline. ¿Y eso que tú tiraste? ¿Qué fue eso? ¿Qué es eso? Nada. No me he hecho nada. No me he hecho nada. Mamita, ahora ahí cogí el loro que no era. F***. ¿Qué viste, mamita? Está para el UAE con el Violeta. Violeta puede comprar un UAE. Vamos. Vámonos. Esto, esto, yo subí. Yo subí aquí. Aquí hay gente. Sí, aquí hay gente. Sí, aquí hay gente. Sí, aquí hay gente. Sí, aquí hay gente. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete! ¡Wow! ¡Esta espalda! ¡No viene a la sola! ¡No hay mierda! Siempre joden el jodido Loda, joder. Joder, los sonidos me tienen desesperada porque no sé si son pasos o son sonidos. Los sonidos me tienen desesperada. ¡Ay, cambió la tienda! Sí, estoy diciendo que cae el jodido. Hay un jodido y no hay un jodido de él. Hay gente arriba, tenemos que irnos aquí, gente arriba. ¿Cómo carajo yo subo de aquí? ¡No! ¡Me coge uno de espalda! ¡No te escuché cuando tú te tiraste! ¡Venga, vamos, venga! ¡Guau! Yo no escuché cuando ese macho se tiró, Cora. Te lo juro, no lo escuché, no lo escuché. Que no escuché cuando ese macho se tiró. Sí, pero a ver si está todo bien esto, mi amor. ¿Y tú cómo estás? Estamos aquí acostumbrándonos. Mata, mi amor. ¿Cómo yo subo a esto? Está apretada la cosa. O sea, es un mapa que hay que cogerle el truco, como había mencionado anteriormente. O sea, es un mapa que hay que cogerle el truquito. Ay, bendito, yo voy a mediar tratando de subir de aquí. Cora, contigo. Este, Shai, perdón. Sí, ya, ya. Ya, 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 ya. Ay, bendito, bien. Está más o menos, Andrew. Es cuestión de acostumbrarse, como todos al principio, tú sabes. Estamos en proceso. O sea, pensé lo de los FPS. Pues pensé que iban a ser los FPS. Pero hasta el momento no me ha defraudado eso. Y, pues, acostumbrarse a lo demás. Acostumbrarse al mapa. Tiene mucho edificio. Tiene mucho lugar donde la gente se puede esconder, puede cambiar. Pero, pues... Tú sabes. Me gusta, me gusta. Me gusta lo que veo. Pero es cuestión de acostumbrarse. Tú no puedes ir. Tú no puedes ir, tú no puedes ir. Tú no puedes ir, tú no puedes ir. Tú no puedes ir. Solo campeona, amigo. Es una raúl. Está aquí abajo. Ahora yo meterme aquí va a ser... Edi duro aquí, Edi duro, Edi duro, Edi duro. Está bien, también es medio durísimo ahí. Por aquí, por aquí. Pues a huevo esa hora. Está aquí abajo conmigo, está aquí abajo conmigo, gorillo, está aquí. Por mi lado va a salir uno. Cora, Cora, aquí arriba mío. Va a estar la Rose, está esperándome 100%. Tacho, lo dije, mírala ahí, loca, mírala ahí. Cacho, es que lo sabía, viste. Buena, 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 buena. Tienes un Reds para adelantar y te cayó gente aquí al lado, mami. Tengo aquí un montón de gente, hombre. Tienes un Reds, y te viste cruzando, ¿verdad? Lo viste cruzando para la tienda del frente. A esta tienda. Está puchándote. Seguro en el mapa nuevo, bebesote. Let's go, rompiendo, bebesito. Venga, sigue así, sigue así. Venga, sigue así, sigue así. Epa, aquí el mapa nuevo te promete, bebesote. Let's go. Vuelvo y coger lo que no era, sea la model. Esa pistola, esa pistola, esa pistola está igualita de dura. Esquiela, 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 tiene una esquiela. Ahí, la capa, la capa, la capa. Ah, madre. Ah, cabrón, en verdad. Ah, ya no, viste, viste, ese es el problema tuyo. Te consigue el spot rápido. Acho. No, mejor que el otro, no. Mejor que el River no, pero está bueno. El duro de mi madre es por el like. El nariquito, mi amor esote. Eso es por dar ese like, sote. Es la que hay. Vamos allá, vamos allá, corillo. Ángel, bebesote, es por ese corazoncito. Quiero que ahora aguántate ahí un segundito. Míralos ahí, el tipo todavía sigue ahí, mano. Ah, bestia, ya me están tirando. Yo, en la torre que yo dije, hay unos trepados. Que si yo las pego, yo las pego. Acho, mira eso, mira eso, mira eso, mamita. En la torre que yo dije que campearían, es la torre que están campeando. Están para la torre. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Pero aquí no hay nada. Aquí al frente hay gente, Cora. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! Esto está interesante, Cori, está interesante este modo. Venga. Usted tiene que ser Brian chupapo y si Brian no sale de las tojes. ¿Tú te crees, 19 kills? En la torre. Eh, ahora me puse a pensar. Es verdad, es verdad. 19 kills en la torre. No está mal, no está mal. Vamos allá, Cori, vamos allá. Oye, me está dando un salador. Este fue el consejero. Eh. Dímelo ya. Ni él, mi amor, que se puede dar ese corazoncito. Me huele a beber. Eh, a rabio la tiradera para Raider. Venga, vamos allá. Ahorita, yo me quedo con mi ANZ. A la ANZ no le hicieron chupapi. No le hicieron nada. No le hicieron nada. No le hicieron nada. Y a la... El NEST de la H4 esa. No, a la H4 tampoco le hicieron nada. Por favor. Yo quisiera que los pasos, o sea, escúchame, no se los hagan. Ya lo mira este con la Vargo. La Vargo. Supuestamente a la Vargo, supuestamente a la Vargo la subieron también, oi. O sea, la habían subido, la habían subido a la Vargo. Yo... Yo creo que yo voy a darle... Yo creo que voy a darle... Furo ahí para subirle esa arma nueva. La nueva, la nueva. Por lo menos la nueva. A ver. Y en el corillo vamos allá, vamos para la próxima. La. Cacho loca, es que tengo que comprar la suscripción para poder jugar, porque a mí se me acabó. Bueno, yo no he comprado. Ojo, es 10 prietal, no hay, no hay... No hay ruedal, no hay ruedal, no hay ruedal. Oye. Cacho, yo voy a seguir cayendo ahí. Yo le voy a coger el truco ahí, la rotación ahí, mamita. Eso es genial, yo creo que salgo media hora y subí del juego. Un lo único. Un lo único. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Surprises are ready for pickup. No, pero está bien. ¿Está bien en el Jotokora? Ajá. Oh, tírala, pues tírala, tírala. Yo no quiero ir a nadie. Cayó acá arriba con nosotros, yo creo. Ahí abajo. Yo no quiero ir. Es que hay muchas cajas. Hay muchas cajas. Sí. Si, aquí hay muchas cajas. Sí. Bueno, era que... Vicky, bueno, era que estaba aquí la de... La de... Que... Era lo de... Las pistolas, ahora. Sí. Está para ti, güey. Este... Ah... No, voy a perder, voy a perder... Ok, ok, ok. Nice. Sí. ¿Me compraron lo de agua atrás en el baile mío? ¡A conmigo, a conmigo, a conmigo, a conmigo! ¡No, bro! Diablo, hermano, pero tú te mueves demasiado rápido. ¡No, bro! ¿Me ha tocado el baile mío? ¡No, bro! ¡No, bro! ¡No, bro! Ese fue el que me mató, ese fue el que me mató, los panas vienen de aquí, los panas vienen de aquí, de ese lado. Los panas, los panas, son los panas. No lo veo, no lo veo. Y que no, en la casa, en la casa, no lo veo. No, no lo veo. No, no, no. Aguanta segunda, aguanta segunda. Es que yo no veo. No, es que no, en verdad no escucho, en verdad no escucho. No, aguanta segunda, aguanta segunda. Yo no lo veo. Coño, esa es caetera, pero... No sé, no sé. Cora, aquí atrás tienes uno. Espérate aquí. Dale, ¿para cuándo el logra? Usa la moda del... No se hagan... Hey, no. Hiro. Er... Oh my lord, I have a gun here. ¿Quién es? ¡Para dónde? ¡Quiero que me acabe tu mano! Me he tomado en marcha y aquí me partí pa'cantar. ¡La otra! ¡No hay otra! ¡Pero dónde? ¡Cacho, brother! ¡¿Dónde está gente?! ¡¿Dónde está la gente?! ¡No salí mal! ¡Y ahora le voy a caer a toda la gente que viene para acá! el libro está roto que no lo veo ¡Yo amo! ¡Yo caí! ¡He matado tres porque no veo a nadie! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Cara! ¡Cientos de glitching! ¡No! ¡Qué basta! ¡Gol! ¡Trunk! ¡Trunk! ¡Los, ahí arriba! ¡Los, ahí arriba! ¡Los! ¡Los, ahí arriba! ¡Claro, acá aquí llegó un control! ¡Los, ahí arriba! ¡Los, ahí arriba! ¡Los enemigos se caen en el AO! Come on! The one was playing at the same time! Ayyyyyyyy! la mano mío ese tipo me mató a mí se movió a vista, broma, que es que no es una cosa ¡Ay, de él! ¡Ya, frío! Espérate, no, mamita, que tengo más gente Están andando de todos lados, mano, y aquí traspasan, esa es la mierda No, diablo, hermano Llegó todo el mundo, había como tres equipos diferentes ¡Guau! Vamos allá ¡Ah, pues! ¡Tú! ¡Tú! ¡De puerquillo, tú! ¡Andás, tú de puerquillo! ¡Ay, yo que el pana pueda salir! ¡Ay, yo, chupame! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Era para el carajo! ¡Brinca! ¡Ah! ¡Ok! 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 ¡Ok, mamita! ¡Ok! ¡Ok! ¡No puede brincar la muñeca, la bestia! ¡Taca! ¡La muñeca se queda! ¡Aquí hay gente! ¡Aquí al lado hay gente, Cora! Vamos a buscar entrar a este edificio, sí o sí Vamos a buscar aquí plagas, Cora, porque es que no tengo nada Siento que este juego ha guiado a media hora ¡Foldo! Voy a ser bien puerca, voy a tirar un radar ahora Tengo gente cruzándome de frente, Cora Tengo gente cruzándome de frente, gorillo Ok, tengo gente conmigo En mi edificio Ahí está Lo escucho aquí Lo escucho aquí ¿No tienes otro de esos, de ese coso, este, Cora? Aquí es para este Vicky Está arriba de vosotros Está arriba, Cora Puede cacharla, puede cacharla ¿Cómo yo llevo esa torre? Ah, se puede ser por aquí Allá, amo O, ¿Qué? Sí, hijo ¿Qué? WTF? Yo voy a campearla aquí. Yo lo voy a campear ya que? Si, tengo un trophy. ¡Sofie! 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 ¡Y aquí, aquí, aquí! cloncos ¡Un Islam! ¡Máia! ¿Qué es esto? No lo veo... El tipo no lo veo... ¡Vamos a la frente! Acaban deje de vivir aquí Y así es meta como sube así Así que yo, con tiro Usted es guancho y usted ¡Aquí gente! ¡Aquí gente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, one-shot! ¡Para hasta Ghost! ¡Gas está moviendo! ¡Use la zona de seguridad! ¿Está conmigo? ¡Sí! ¡No, está aquí está! ¡Vamos! 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 ¡Cuatro gente! ¡Cuatro gente! ¡Vamos! 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 mis amores ahora sigamos para el próximo, ya tuvimos la primera Wincy, espérate que puse lo que no era. Gracias. Vamos, vamos, vamos mis amores, oye ya tuvimos la primera, vamos para la segunda, vamos para la segunda, cogiendo poco a poco el truco al mapa, cogiendo lo suave, hoy no me molesto, hoy se la dejo pasar a los camperos, se la dejo pasar a todo el mundo excepto a los hackers, pero se la dejo pasar a todo el mundo hoy porque hoy estamos descubriendo el mapa, by the way, la NZ sigue siendo buena, ya está confirmado, ya la estoy utilizando nuevamente, seguimos con la NZ, voy a estar probando la pistola nueva, so, déjame prepararme aquí, déjame ver como era la clase de la NZ, así la preparo aquí rápido, gracias. Gracias. Vamos ya, vamos a probarla, vamos a ver como nos va con ella. Venga, vamos, vamos a seguir con la NZ y con la pistola nueva que creo que voy a estar subiéndola hoy en Vanguard, corillo. Hoy voy a estar subiendo esa pistola nueva en Vanguard, ya mañana a tenerla ready. Vamos para aquí, vamos para aquí, homita, esa área, como que yo me casé, no sé ustedes, pero, this is my zone. Las bestias, esta gente, va, va. Aquí arriba conmigo tengo, sí. Soy yo, soy yo, está aquí, él está aquí. No, cayó, es buena, 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 buena. Cuatro más. Yo de ahorita sin darme placas, hay otro más. Ya lo escucho abajo. ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mira a la tipa hablando sucio diciendo que estamos agajados de bolitas. ¡No, no, no, no! ¡No, wey! Mírala ahí más. ¡Eh! ¡Mira quién es el Lady! Aguanta, aguanta ahí, este... Echai. ¡Ah! Me acabo de dar cuenta este delito, me acabo de dar cuenta ahora. ¡Ah! ¡Durísimo! ¡Upa, el campeón! ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¡No no, este leío! ¡Gracias! ¡Y Tiene que haber tirado Tiene que haber tirado Tiene que haber tirado Tapalo ahora, vamos a comprarlo Vamos a comprarlo Dale chavo, chai No se tiró a full Miren por ahí, miren por ahí Miren por ahí, miren por ahí Sí No, 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 muchacho Tengo más gente conmigo acá, muchacha, también Tengo más gente conmigo acá, muchacha, también Cuidado, hombre, yo me tiré, yo me tiré Ahí va ¡No, no, 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 no No, 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 no Estoy tan solo en el locato ¡Cacho! otro pero era otro equipo porque abajo había otro que me persiguieron estaban subiendo yo voy a jugar de oro que tengo gente aquí ay tengo gente el oro pichadera tengo gente el oro ahora no papi pero que tú haces velando mi landing este mi policing aquí ahí tú ahí pa ahí ahí y así un cojón troll de gente aquí tengo más gente abajo con usted conmigo wow de pala el cual tiene acostumbrarse a él me entiendes para la cora de pala de pala de pala vamos allá vamos para el otro no me había dado no me había fijado que esta gente puso el arco iris en la parte de atrás de background me di cuenta ahora que verdad ay señor yo voy al caldero ahorita ahora mismo está escribiendo el mapa como está el mapa desacatado por ahí yo sin piedras esta gente no saliste mamita la parrendía de ahí sale venga mis amores vamos allá vamos para la próxima querida vamos para la próxima venga mis amores vamos allá vamos para la próxima la parrendía la parrendía ¡Vamos! 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 ¡Dime la Wendy mi amor! ¿Qué es la que hay? Saludito, besate. Gracias por dejar ese corazoncito. En verdad, en verdad que este mapa me la pela. En verdad, en verdad que se llegan a la presión del mapa. No, pero es que Moplane dice que no debemos pelear por el mapa nuevo. Aquí hubo gente. Aquí hubo gente. No, 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 no. No, no, no. Dale las pistolas que le dan nerf. Equipo diferente. Equipo diferente, equipo diferente. Ahora, dame por donde caramba yo puedo subir porque es que yo no sé por donde puedo subir para allá. No, 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 no. No, 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 no. Son tres allá afuera. Donde están ustedes. Cuando no te sabes el camino. Oh, Dios. Claro que hay que decir eso. No, no, no. Tengo otro. Confía, confía. Entra, entra. Papu. One, one. Ah, uno soy del self. Sea la model del maldito self. Cheo, brodel. Ahí hay dos, este. Son bien mierda, en verdad. Son bien mierda. Acá estaban cada uno en una esquina. No, no hay nada. Cooh. No hay nada. Quiero que yo no está, go. Ya no, ya no me da ni deseo cogerlo, en verdad. Lideral. En verdad yo no puedo lo que lo que están en pinche. Soria, y tú estás bien. No, estoy bien, trauma. Enemies UAV activos Si, los que están en piso da duro Ey, 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 ey Javier, no voy a bojar, Javier, no voy a bojar Contigo, contigo, Chay, Chay, contigo, contigo, Chay Ey, mamita, están aquí Ha hecho da paz, Uy, ey, este Chay, cómprate uno, mami ¿Otra vez, Javi? No, papi Están abajo los dos Ave María Buenas, ya está Por dos Ok, la cora se tira y como sube, ah, ya vi, ya vi Mira, aquí tengo vete, aquí tengo vete, aquí tengo vete Loca, y viste que el mapa deja de marcar a cierta distancia Me tiraron UA y lo más probable fue de aquí, sea la model Enemies UAV activos Mira, 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 yo tengo dos de espalda Mira, 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 yo tengo dos de espalda Si, si, si No, está roto, porra, este está roto, este está roto Buena, 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 buena Imagínate, me contó las dos kills A Chivainate si lo rompí Yo voy a Ribera, Javier, mi amor, que es la que hay, saludito Mira, mira, esto está, este viene de acá Mira, 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 esto está, este viene de acá Esa espalda mío Para, voy por ahí No, pero es que en verdad no se me dio A wine bottle Yo no lo veo, está por ahí pero te juro que no lo veo ¡Ay, Teddy! No lo veo, hay glitin ahí! Aquí, aquí, aquí Aquí Se le dio más que la cajita, güey No, yo lo pegué, yo lo pegué Ya lo maté Ya lo maté, ya lo maté No, pero ahora ahora para aquí Laser Aquí Vamos a go ahead beat Bounty Cluster Lo maté conmigo Lo maté conmigo Lo maté conmigo Lo maté conmigo ¡Ahhh! 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 ¡Cora! ¡Si me da! ¡Toma el dinero! ¡Voy a dejar el dinero! ¡Comprar yo ahí! ¡Stop! ¡Voy a llegar! ¡Voy alando contra el dinero! ¡Cuál es lo haりました! ¡Voy a Dalí! ¡HPR, no grap! ¡Es mi turno de campear! ¿Habélo en azul? Aquí hay uno que está, mira, pelado en azul. A ver si lo ves dentro de la... Subió, creo que subió. Bueno, ese pertín es tremenda... Trash. ¡Wow! ¡Ah, chocó! Ahora me en alpearon del caramba. Este es safe. ¡Ya, ya, 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 ya! Me voy a esconderme acá, me voy a esconderme. Cuidado, cuidado. Se deja la puerta, se deja la puerta. ¡Ay, lo vi! ¡Está ahí, está metido ahí! No puedo dejarlo porque estoy subiendo. ¡Mira quién es! No, pero no, 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 no. No, 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 no. Acabo de ver qué es ese a la boda. ¿Sabes lo que me gusta? Que le dieron el color de caldera y no se ve tan malo para la visión. Me canto, me canto, me canto. Maté al pana de él. No solo me está enalpiando. Oh, no, 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 no. Se me está enalpiando. ¿No se oyó, oíste? Sí. ¡Ay, diablo! Me explotaron el tanque, Cheika, ahí conmigo, Cheika, ahí conmigo. Él está enalpiando. No, yo tenía la altura, oíste, Gigi. Este también, este tengo. Ya está material. Ya, ya está puñando. Ok. ¿Dónde está el otro? Está al lado, el Jeke está al lado, tiene mis redes ahí. ¡Dálo, Chavo, Chai! ¡Anda, Jeke, calienta! ¡Guasísimos, sí! ¡Guasísimos! Que uno de ellos tiene sniper, está por allá, hay que jotar. A partir de ahí, es que Karen. Yo voy jotando ya. ¡Eh, eh, a diablo, yo los tengo aquí al frente mío campeando a mi corillo! ¡No! ¿Qué color tiene aquí? ¡Tengo que jugar! ¡Suscríbete al punto de desplazamiento! ¡Suscríbete al punto de desplazamiento! ¡Suscríbete al punto de desplazamiento! ¡Sí, estaban por abajo! ¡Sí, está moviendo! ¡Esta gente ya subió, ya subió! ¡No, no, no, no! ¡Songa ellos,onga ellos,onga ellos! ¡Songa ellos,onga ellos! ¡No, no! ¡¿Así es esta mañana?! ¡Ay, Dios! No, 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 no. Aquí ya. Puedes respaldar la camisa con ellos. Miran ellos, yo a André Gaming ese no lo dejé ni salir. Ay, que llenca, le cogió una clave de patria. ¡Taca, taca, Vex! Están contra ellos, miran. Ya, el papá nuevo está bueno. Es cuestión de acostumbrarse, mis amores. Es cuestión de... Es cuestión de acostumbrarse un poquito pero... Es parte de eso. Un tiempito, una semanita, mas o menos, y la gente se acostumbra en Chilling. Eso sí, hay camperos. ¡Ay, hermano, papá nuevo! ¡ ¡Da mierda! Shai dice que es una mierda, hay muchos camperos, hay muchísimos camperos, hay algo, no sé, un pequeño revolucro, las almas, un pequeñito revolucro, las almas, pero de lo demás está bien, está bueno, está bueno, está bueno, está bueno. Ahora clipeas, habla, 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 claro, habla, claro que clipeaste eso. Use this time to train a bit, we deploy it soon. Yo creo que no estoy grabando. ¿Por qué? ¿Por qué se desactiva el nivel? Ah, vale, ya lo piste a pelar. Ahora vete, escribela ahí, es que al GG. ¿Qué? ¿Qué? Escribela ahí, es que al GG. Sí, ellos nos pusieron a la cara, ellos nos invirtieron. El André, yo mate a André, el muchacho, yo mate al otro. El André, yo le di, al André ese yo le di el láser de la vida, muchacha. ¿Qué? ¡Eneemies, escribe! ¡Eneemies! El juego es terminado, estén listos para el emploiamiento. Imagínate si fue... Ellos pucharon el javito... Se fueron de jugar el juego y todo. Se fueron a jugar este... ¿El juego? Caldera. Oye si ellos pucharon el javito... No es que el mato está mal. Porque pucharon todo bien 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 juntitos. Vamos allá, vamos allá. Chai no juega ninguna, hay que hacerle un mapa para ella. Una pista de avión dicen. Chai, tú te vas a dejar. No, pero espero que... Estas son los jugadores full, ¿me entiendes? O sea, y mira como estaban jugando. Uno es que cae uno en Ponce y otro en Chirabucoa. Y... Tiene un juego. Estaba jugando y... Positiva ID en el bautista. Vamos a hacer esto rápido. En el UIP de la gente te caguen. Para Chai todos son malos dicen aquí. Que todos los mapas son malos para ti. Que reyes, dile que se ve al carajo. No, es más blind. Ah, no broma. Se ve a la verga también. Esa diablo, no para el carajo. A ti de la verga. No, no. Me acabo de dar cuenta. No, pero yo tengo uno. No, tíralo. Pópealo. Sí, porque me están dando ca... Tú sabes a cuánto dinero yo le pongo por el lado? Porque no me acostumbro el dinero. He dejado que lleve. Uh, mamita, la ca... Ha hecho dura. Va, va, va yo estoy peleando desde acá. Desde el caramba. Toma, le uné uno, le uné uno Toma, le uné uno, uné, uné límite Toma, le unerwer, le uné Toma, le uné se revivió mala vida ahora se me revivió ayuda ahora a mí y ya lo que tronco ley se me están dando desde allá mamita aquí en la hora que podemos comprar un par de gente este si vienes para acá podemos comprar el dorado creo guau no me dan bala me quedé sin bala hacia la moda ahora los tuyos mami me quedé sin bala we wish you a merry christmas we wish la caja m la la caja m mi amor está mi amor está buena i guau! compañero ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No! ¡Eneve! ¡No! 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 ¡Mala! ¡De la toje de al lado! ¡Oye! ¡Esa toje! ¡No salen de ahí! ¡Clúster! ¡Clúster! ¡No! ¡Mira! ¡Ya puchó! ¡Ya puchó! ¡Puchó! ¡Ah! ¡Para eso te tiras rápido! ¿Verdad? ¡Ah! ¡Mientras! ¡Atrás! 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 Sí, este... Jack Díaz Hay una... Hay una parte de... Si que es así, pero... Pues... Está bien y no a la misma vez. Como todo. Yo veo la veros gaming que es la que hay. ¡Híralo! ¡Híralo! Que hay... ¿En Industry 6? ¿eden ticket? ¡Vamos! Esa es lo que me tiré adentro! Creo que otro es que es lo que me tiré adentro... ¡No cúes! Eso es lo quebra esta malos... ¡Ay Dios mío! ¡Qué mierda esta! ¿Qué le dita un tiro? ¡No más! ¡No más allá abajo! ¡No más allá abajo! ¡No más allá abajo! ¡Venga, no más allá abajo! ¡Vamos! ¡No más allá abajo! ¡No más allá abajo! ¡No más allá abajo! ¡Lo malo! ¡4 torres en ambas esquinas! ¡Prioridad, camperos! y sacarlas del valor si no hay mucho hay mucho que ahora mismo mucho campero hay mucho muchísimo campero hay unos túneles abajo está un ice el mapa brutal hay que buscar saber rotarla y buscar sacar a camperos de las de las zonas eso es todo pero está bueno bueno voy a caer con ustedes ahí arriba chico abajo queda uno en verdad que está bien batado en la ventana y en la ventana no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ya, tengo que ir! un arma para abajo y 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 tengo tienda para no tener que bajar para allá y y y pero tranquila river river ya regresa la semana que viene va a estar nuevamente river en juegos y van a tener la opción de jugar cualquiera como como digo o sea y no es un mapa del todo malo es un mapa que puede un poquito complicado de entender de aprendérselo pero apenas empezando entiende y 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 Let's go. Pero vamos al mambo, mis amores. Vamos al mambo. Vamos a ver si no dropeamos un 20 hoy. Ya vamos por los 13. ¿Dónde ustedes disparan? Ya me han llegado, ya me han llegado a la gente. ¡Ay, el mundo! Si tú le choteas a tu pana que estoy aquí, te mato. No quiero lo iba a hacer, pero... No lo voy a para atrás. No lo voy a para atrás. No lo voy a para atrás. Está damuno. Está roto una arriba en el techo, Cora. Esa es la que me tiraron a mí. No sé, yo sé que tienes una bajo o down. No sé si lo mataste y tienes otro entrándote. Mataste a... 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 Pa' que... Pa' que lo huaches. ¿Qué pistola tenía ese tipo? Porque me partió bien nasty, ¿sabes? Me tiro algo medio, cociente. Esto es algo nuevo. Lo he visto. A... Lo he visto. Lo he visto. Lo he visto. Fryingon. Lo he visto. One priority Muchachos, hey, ha pagado las ganas de que sea rival Tu papi, de las ganas Las ganas de que sean rival, muchacha. Es igual de grande, más o menos. Es igual, un poquito más grande. Un poquito más grande, pero... Está hecho demasiado edificio como para... Hay muchas cosas, mira. Donde todas las casas, todas las casas, tú puedes entrar. Este es el problema, que tú puedes entrar a todas las casas. No, 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 no. Ahí está, ahí está. Esa es, al final, ahí, en cada ventana hay uno. Tomaron, se a la Stone. Sí, van a ver tres mapas ahora, Pineapple. Esta semana solamente dejaron este corriendo. Pero la semana que viene van a volver a traer rivers. Nuevamente. Va a estar river, caldera y este mapita. Corriendo, la semana que viene ya. Este está dando dolor de cabeza. Y es más bien porque la gente está bien campera. ¿No ves que tú puedes entrar en todos los edificios? Tú puedes entrar en todos los edificios. ¿Cómo está ahí? Ay, la pistola nueva está bien pillada, real. La Marco Fight, creo que es. Ay, cambiaron lo del LOD, o sea, la MODEL. La verdad, el LOD no sale pineado. Ahora tienes que bajarlo como antes. El tipo tiene una MP-Poli. Una MP-Poli de MODEL. Con el Atomic. Tenemos que ir. El gas está llegando. El enemigo está activo. ¿Qué pasa ahí? Mamita, aquí hay como 10 equipos y aquí hay un clase laberinto para allá abajo que con la puerta llegas al cielo y con el laberinto llegas al infierno. Sí, es una SMG. Pero se llama Marco Fight, si no me equivoco. Marco Fight, o algo así. Está buena, está en el battle pass. Está pillada, pero... Chupapi. Mamita, ¿tú sabes que hay un laberinto que hay otro túnel subterráneo por ahí? Yo no lo sabía. Sí, es lo único malo de ahí. Serte de ahí, tú estás invadido. Sí, hay demasiados túnel subterráneos en este juego, bro. ¿Tú no necesitas eso? Mucha cueva. Mucha cueva, ¿qué qué? Muchachas, aquí hay demasiada cueva. Es la cueva. La cuevita del indio, mamita. Tienes una docena, mamita, lo que tú tienes ahí abajo. Esa es la trampita. Esa es la trampita. Tiene un montón de gente ahí. Yo no voy para ahí. Y es sorry, pero yo no voy para ahí. Yo no vuelvo, yo no vuelvo para ahí. Ay, me parto las patas, Jesucristo amado. Pineapple, hay una tojecita. Hay una tojecita que está exótica. La campean, pero lo único que se le ve es la cabecita. Lo único que se le ve es la cabeza. Es como la torre de prisión. O sea, es el glitching full. Mira, hay hackeado allá. Ahí está acá, hay hackeado ese. Sí, se llama el bestie, bestie, whatever. El enemigo está en tu posición. Un bestie, cruzando para allá. Tengo chau, tengo chau. Y compro uno. Ahora los tengo acá, mano. Estoy campeándole, estoy campeándole. Ya, loco. Está la madre, no los bajo. ¿Cuánto damage le tengo que dar a esta gente para sacarlo? Ok, 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 ok. Vicky, dale, no lo bajes. No, no lo bajes. Vicky, dale, no lo bajes. Vicky, dale, no lo bajes. Vicky, dale, no lo bajes. Resurgence ha sido terminada. Tengo gas. Ahora hay uno aquí, mami. Ah, che, los panas llegaron. O sea, la model. Vea su model. Vicky, dale, no lo bajes. Lo cae, es hackeado. Voy a tirar el avión. Y lo cae. Lo cae, es hackeado. no tengo las únicas que tengo son las que tengo puesta no tengo las que tengo son las que tengo puesta no me las voy a quitar cierra ahí me ha dado que lo sacaron lo sacaron aquí Thank you. Loca, los tengo rotos desde ahorita. Te preocupa ya, ¿verdad? Me toquearon. Me toquearon. Quedaron los del frente, que son aquel equipo. Te ha dado un deshackeado. Está aquí adentro. ¡Ah, hecho! Ese tipo a muchacho de rápido, Chay está ahí adentro. Es el que hay que sacar. Pendejo es eso. Ay, Dios, es que... Los mismos, ¿no? Sí, los mismos, los mismos. Ellos eran los que quedaban. Ellos eran los que quedaban. Ay, no, no. Pero por ello me tengo que ir. Dale, dale. Dale, dale, mami. Vamos allá, vamos para el próximo. Ah, loca, vamos a tirarlo ahí, vamos a seguir. ¿Habrá alguien más conectado por ahí o vamos a ver? ¿Con quién? ¿Con quién está? No sabes con quién está, Legend y... No, es que no sé, en verdad no sé. Lámame a ver un leído, Andrea. Grame, chau. A ver... A ver... Gracias. Gracias. ¿Quién te contó en el chat? Greysita, pero no me deja cambiar. Oh, grupos no pueden ser instalados. Por favor, reiniciar tu juego. Este huevo es la bestia. Vamos. Vamos. Venga, vamos allá. Déjame darle un rizarlo. Acá me da de restart rápido, aprovecharlo Vamos a dar un restart, corillo Vamos a dar un restart Gracias por dejar ese corazoncito Muchas gracias por eso, besote Vamos allá a meter caña, corillo Vamos a ver, yo espero que Que rápido Que rápido ahí Ah, GG se me quedó Bestia Se acabó de cerrar el juego Porque tú me dices como que no play en now Vamos allá Oh, waiting Okay, updating Play, so vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Venga Mis amores tengo dos espacios Si hay alguien que desea jugar Bienvenidos Tengo esos dos espacios por ahí Para quien desee jugar ¿Quién está por ahí? ¿Quién está por ahí? Pepe Te pego la cura Ya subimos Ya sacamos el arma vamos en barrio ya ponerlo ahí entró corra, entró la corra, corría entró la corra déjame está en la así, rapidísimo está ahí corra está ahí corra está ahí corra evite de aquí que estoy comiendo ah buen provecho ¿quién viene? ¿quién viene? no sé, no sé escribí en chat pero no contestaron vaya hombre que estoy buscando un operador y no me encanta ninguno loca mírate el operador que me voy a poner la bestia, este sí es la bestia deja que suba, deja que suba mira tengo bien con ese operador loca ¿qué tú dices corra? bueno, déjame ver quién está por ahí conectado una vez más invito y si no, pues nos vamos activo está sweet, invita a sweet ¿está buscando? porque es que yo estaba empezando a decidir si, para eso está Tony por ahí a ver, quién más está por ahí está la cat invita a la lí yo quiero jugar el mapa nuevo ¿qué quién? ahí quiere jugar el mapa nuevo cacho no, yo quiero cogerle el truco así así mirate el carvito muchacho mirate cómo le brilla la carvita ¿Estás viendo la skin que tengo puesta, loca? ¡Cómo le brilla la carpita! A ver, ya Los primeros 20 en este mapa ¿Quién? ¿Qué, qué, qué? Voy por los primeros 20 en este mapa Dale, vamos Uf, el del evento, ya saqué el del evento, durísimo ¿Qué compré para el Paz? ¿Lo compraste? Sí, yo compré para el Paz ¿Que tú no lo compraste o lo compraste? Vamos allá Dímelo a la patrona, mi amor, que es la que hay Saluditos, bebesota Espero que estés súper bien Gracias por le darte la vueltita por ahí Voy a ver cómo nos va ahora La negra tiene tumbao Estoy triste, Rax tiene un look Es que no quiero gente que me hable inglés Yo peleando aquí ya La patrona con ese like Tenemos a Keisha dejando ese like Ese compartido Saluditos, bebesota ¿Cómo tú estás? No, hablaba en inglés Yo escucho en español Tachi, este es peor Ah, espérate ¿Qué? No, 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 no Tiene un hueito Da, 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 da Más o menos Hey Bien, el gorillo Esta gente nos va a dar cari Porque nosotros estamos bien malas Estamos No, 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 no. No se veía nada más que moviendo las nalgas y me lo respetaron con tanta gente. Pero a mi me hace crazy que yo lo hagas en esta área. Está bien, me dice que no voy a meter. Pobrigo. No pues yo creo que era un video de la vida bailando hacía la playa. Pobrigo, no es por nada, pero este es este bull de la nBIZ. está, miren, bello, oh pi, corillo, oh pi, oh pi, está buenísimo, lo voy a estar subiendo pendiente, que lo voy a estar subiendo, hoy voy a estar bregando las clasecitas en la noche, voy a estar bregando con unas cuantas clases y voy a estar subiendo el post, corillo de, 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 las clases que voy a estar utilizando más o menos en esta, en esta season, además de que voy a estar subiendo unos tiktoks, por lo menos la wing y los mejores recaps que hemos podido sacar de las partidas de hoy conociendo el mapa, son pendientes a eso mis amores, muchas gracias a todos por dejar ese apoyo como siempre, así que venimos a romper, pasarla super bien y explorando el mapista nuevo, so, vamos a ver como nos vaya, vamos por ese Twenibon, vamos rumbo a ese Twenibon, ¿para dónde van chicos? vamos para aquí lo bloquearon, se puso fresco y lo bloquearon a los otros, a los otros, a los otros, a Charlatan, era por el Fortier, por eso mismo, por Charlatan si, una charrería, un video Dani, estamos haciendo un challenge, por eso nada más me bloquearon, mano, como un cobo tenemos dinero mis amores, vamos para el país, vamos a comprarlo a Chosea, los ablos, loca esa torre, esa torre es bien estúpida la metí, la metí, la metí caliente, la metí caliente, la metí caliente buena, 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 buena loca, apruebate las NZtas como te las voy a dar Tú te vas a probar la enezeta como yo te la voy a dar a ti. Mira, ya están conmigo. Ya están conmigo. Ya llegaron, papi. Ya se tiraron de la torre. Esto es una estupidez. Esa torre es bien estúpida, mano. Ay, está asomado. Persona íntima de ti. No, no, no. ¡No! ¡Atrás! ¡No! 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 ¡Trabajate, Cora! ¡Sí! ¡Lo bajé, lo bajé! ¡Lo mataron, lo mataron! ¡Lo mataron! ¡Lo mataron! ¡Lo defecto! ¡Sí! ¡Se la pisa ahora! ¡Cechito, sechito! ¡Ah, cholo! ¡Mira eso, mira eso, mira eso! ¡Aquí, aquí, aquí! Ya no lo veo, cabrón. La especie de Loi, PR... No, no lo veo. Bueno, papi, está aquí, está aquí. La marca roja, la marca roja. Es que ese techo de ahí está. Está aquí, está aquí. La veo, la veo. Es bien estúpido esto de los techos, pero pues hay que vivir con eso. Esto es Kim Vicky. ¿Qué, qué? Es el esquí que tú tienes. Míralo ahí arriba. Está broke. Ese macho está broke. Y está el pana cayendo, looteando las cositas mías. Están arriba, mis amores, en el techo. Están full. Sí, ese, ese. Ahí, 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 ahí. ¡Bájate! Sí, ese. No puedo trepar, no, no puedo trepar, porque me acababa. Tengo una clase bien lenta, es lo que tengo yo. Jodiado uno, jodiado uno. Lo metí, lo metí. Lo metí. Me corté. Jodiado otro, jodiado otro, jodiado otro. Jodiado otro. Jodiado otro, jodiado otro. Jodiado otro, jodiado otro. Eh, Bleach, más o menos. A mucha gente no les va a gustar el mapa. O sea, el juego tienes que jugarlo bien mental, ¿entiendes? Muchos camperos. O sea, muchas cosas que el mapa, pues, hace que sea un poco complicado. Ya no es fácil pushar, ya no. Miren, ustedes que murieron. Se están viendo mi pantalla. Están todos los techos llenos de diferentes equitos. Hay que... No, vete pa' eso. Vete pa' eso. Voy pa' el oro, voy pa' el oro, voy pa' el oro. P' el oro, voy pa' el oro. P' el oro, voy pa' el oro de la cada uno. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Campiando, están cambiándolo! Sí, papi, lo están cambiando en el techo. Y el piso sin pistola, no pude caer. Nada, yo no me pese a la verdad. Aquí te cae una fila, aquí hay una fila. ¡Era, viena! La cosa es que no me he podido tirar, ¿por qué? Chala, model, bro. Mami, ti no encuentro una corta, porque si encontrar una... ¡Eres loco! ¡Eres loco, papi! Llevalo, loco mío, levalo, por mí. Lloca, este tipo no es esquina, bro. Enseñame por dónde tú subiste. Loco, es que yo no los veo, ¿verdad? Es verdad que yo no los veo. Es verdad que yo no los veo. Es verdad que yo no los veo. Están todos conmigo aquí abajo. ¡Ya ganos a la madre! ¡Sube! Porque mi muñeca no sube, wey. ¡Ey, parcera! ¡Todo bien, mi amor! ¿Cómo tú estás? ¡Eso te dime que estás melo caramelo! ¡Nunca, blanco! Ahora se puede... Ahora se puede construir aquí, eh. Que yo estoy cogiendo unos ladrillos ahí en oro. ¡Esos son los chavos! ¡Esos son los chavos, boy! ¡Esos son los chavos, boy! ¡Dios mío, que están agajados de manos! ¡Me lleve a otro medio, acá de contento! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eloy, si me tiro para recogerte, papi, me van a matar. No, 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 no Vamos a asegurarlo, vamos a asegurarlo. Mis amores, yo estoy bien pilla, yo estoy bien pilla, mis amores, acá. Por lo menos yo estoy pilla. Lo toqué, lo toqué. Te dejó un tiro. Se las puso, se las puso, se las puso, se las puso. Yo revivo, yo revivo ahora, espérate. Tienen, cuando entran a la zona tienen como water esperando. Jodí a uno de ellos, uno de ellos no jodí. Me vio, me vio, me vio, me vio. Yo intenté jugar, pero me vio, Cora. Tengo, tengo gasmas, pero me vio. Ah, yo, jeez. Bueno, no, no tenés caleta. Hay carne. No está más que yo, no. Lucharon. Chacho. Buena, buena, buena. Buena, buena, buena. Tres ahí. Qué, qué, qué. Que están desesperados. Qué, qué, qué. De ellos que dije que me tienen desesperado. Qué conmica, qué conmica se ve muy acoomío, un caldo. Me voy a dejar Me voy a dejar el calvito Diablo, tengo Eh, adiós, tiras lo que quiero ver Eh, a diablo, Cora se fue Ya que Cora entre ¿Cuánto llevo? Voy a jugar uno más, mis amores Voy a jugar este el último y voy a aprovechar Para hacerme algo de comer y eso Voy a darme un bañito, un poco de calor Dímelo Savage, mi amor, que es la que hay Saludito, bebé sote, gracias por dejar ese like sote Gracias por dejar ese like sote Vamos, vamos allá, mis amores Oh, déjame ver dónde está Cora Eh, no sé qué pasó Dímelo a mis tipos, mi amor ¿Quién se puede dejar ese doble like, bebé sota? Saluditos, saluditos ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mis tipos? ¿Cómo tú estás, cómo tú estás, bebé sita? Saluditos Vete a la que alaco Ay, ya está Me salió un playlist all day Ah, choco, que lo que era, que lo que era esto Y a mis tipos dejando el triple like, let's Oh, vamos allá Me voy más ruda ahora Aquel tipo se veía bien feíto, es verdad Esa aquí se veía bien fea I wanna rock, rock I wanna rock, rock I wanna rock, rock I wanna rock, rock La gente me tiene desesperada Estaban bien intensas, sí Sí, estaban como que, no sé Cualo con calma, bro Mi amigo Take it easy Take it easy, my friend Take it easy Cualo con calma, bebé Chupapi, muchaño Vamos allá, mis amores Está bueno No es un mapa malo Está bueno El problema es que, pues Tienden a campear demasiado Es el campeón, más bien Tienden a campear muchísimo 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 Yo creo que A mí no me molesta el campeón ¿Sabes lo que me molesta? Que tiene muchas entradas aquí Todos los buildings Es verdad Una casa Una Sí, es lo único Que no me gusta La bebesota de Cora Mira Aguí se la bebesota de Cora Hace tiempo Que no la veía Mira Aquí dicen Aquí dicen La bebesota de Cora Que hace tiempo No veía Mira Ahí se ha llegado Y se volví como Pero arrepentido Con la cuenta Del travieso Estábamos bien Dieron ese up de yaí Y se jodió todo Sí, loca Yo 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 estaba a ser la última Porque voy a Voy a Aprovechar Y a darme un baño Porque hace una calor Y a comer algo Bueno Yo me voy a traer calderón Calizón No O sea Yo hago eso Yo hago eso Y me conecto Me conecto nuevamente Me gusta O sea Me gusta el mapa nuevo Es parte de Cogerle más bien el truco O sea Apenas está empezando Lleva tres horas En pie Y Es cogerle el truquito Cogerle el truquito Y Es jugar Este juego Es más bien jugarlo Tienes que tener un IQ brutal Cabrón Para este juego No hay break Tienes que tener un buen IQ Para Para este juego Yo siento aquí Yo siento en este mapa Que ninguna Que ninguna Ninguna No, no Es verdad Yo siento que ninguna Ninguna Almas Están Erf Es verdad Si Cal Estás por ahí Mami Para invitarte Es mi última Pero yo regreso Más tarde Como quiera Ah pues Yo tengo dos espacios Hoy invité a Sweet Y te invité a ti Hoy invité a las dos Dímelo mi amor Ahí está A las 5 y media Tengo que ir Calvino por ahí A las que A las que Antes tienes que ir a las 4 A las 5 y media Vale Si es temprano Menos Te hace quieta Ya invita a la carta Ya invita Ya invita a la carta Ya invita a la carta Ahí Dale Pero vamos Para el mapa nuevo Dime la Cora Cómo está ¿Qué? No, para caldera Una pregunta ¿Está el video también? No, está a Caldera Pero la gente Pues decide irse Para Caldera Ah Bueno, pero este Cómo está En Caldera Cuando tú me digas Un patrón ¿Quién? Usted y sus troces Bueno, ustedes Roquerita Prefiero 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 Los troces Prefiero Los troces Que Fortnite Me voy para Fortnite Me voy para Fortnite A mí Fortnite No me gusta Porque no da jugos Conmigo Oh, perdón Ah, perdón Yo no voy a Fortnite Yo sé que Tú cabrías Pero Deja que la ve Yo nunca voy a Fortnite Yo nunca voy a Fortnite Estoy tomándole el truco Al juego todavía So Estoy Viendo Viendo Cómo va la cosa Y pues poco a poco Cogiendo el truco Ha sido un poco difícil Pero Ha sido un poquito difícil Pero Pues Nos estamos acostumbrando Ya Me verán De aquí a mañana Pero ya me he dropeado Buenos kills Eso sí Ya me he dropeado Par de doble dígito Voy por el tuero Voy por el tuero Voy a enrumbar el tuero Dímelo Hansel Mi amor Que es la que hay Dímelo Alexander Toro Que es la que hay Pero ya yo leí tu comento Este Y se llama a mí Alexander ¿Qué hace por dejar Ese like Soter? Esta pistola Destructora Masiva Uy La cara La cara I got you No he podido jugar Oye Tú me dices Cuando vaya a jugar Bebecita Hoy tengo Perlobi By the way Tengo Perlobi Pero Todo depende De como me sienta Porque tengo Dolorcito de cabeza Voy ya mismo A darme un baño A comer Y acostarme un ratito Y me levanto Sin menos dolor de cabeza Pues tiro Perlobi Y si no lo tiro mañana Tiro like Pero tiraría Lo Perlobi Mañana Todavía no se sabe Isa Cuáles metas Está la arma nueva La de Semgi nueva Que está buenísima La Bison sigue Igual La Wellcome Igual La siguen No o menos iguales Aunque Warner Porque voy a montar Los pistolas rápido Ah tu saludo Tu saludo Dejamos carla Aquí Llegué puñeta Ahí está el saludo De Hansel Vamos allá Mis amores Oye Kora Vi como que un lugar Que me llamó la atención Se llama Graveyard Yo llevo cayendo Ahí desde ahorita Yo llevo cayendo Muchacho Mira aquí hay un túnel También No puedo ayudar No puedo ayudar No tengo pistolas Ni para matar Ni una mosca Ni un mosquito Ni un bote Ni un tiburón Aquí hay pistolas No tengo 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 Me mató el chico Se llama Bacardi por limón no papi que me dieron entre dos me llama la candida la candida ok sigue vamos por ahí ya tengo la pistola encima por mi no puñera ¿dónde están? para acá hay uno más tengo el oro tengo el oro ¿dónde están? ¡Ea! 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 me la dieron, me la dieron no la vi ¡No! ¡Ea! 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 ¡Vete para el caramba! ¡Yo estoy bien perdida! ¡Ea! 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 ¡Qué caramba! ¡Ea! 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 ¡Hay más gente mis amores! ¡Yo comprélo! ¡Comprélo! ¡Comprélo! ¡Comprélo ahora! ¿Dónde están mami? ¡Jodilla! ¡Uy! Ok 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Uy! ¿Dónde están ustedes? ¡Uy! ¡ gallegoropa, gallegoopla! ¿Dónde están? Uy Oye Por qué ¿Cómo se hace con el T? ¿Cómo se hace con el T? ¿Me puedo separar ahí? ¡Miente aquí conmigo! ¿Me gusta? ¡Mate, mate! ¡Mate, mate! ¡Ay, yo quería mandarme por ahí para abajo! ¡Pamá, me siento la bestia! Nena, yo llevo haciendo un parkour aquí metida desde ahorita ¡Buenísima, Vicky! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Ay, Dios mío! ¡Pamá aquí! ¡Pamá ahí abajo! ¡Pamá aquí! ¡Pamá ahí abajo! Sí, la quiero quitar cuando termine aquí porque no... Ya no está hablando de este... ¡Uff! ¡Adiós! ¡Me amores! ¡El pano de ese está aquí abajo! ¡Ay, yo tengo que ir! ¿Oíste? ¡Yo estoy en el lado de abajo! ¿Dónde está el tipo, este Piki? ¡Por aquí abajo, mis amores! ¡En la librería! ¡Ok, la librería! ¿Cuál es la librería? ¿Esta es la librería? Sí. Yo iba a ir para el lado, me la llamaron. Ay no, 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 no! Me la llamaron. Me la llamaron! Ok, ayúdolo, 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 ayúdolo! Bueno, si, que dos pedidos ahí de esa librería, ahí. ¿Qué hay? Eso sabes. Ciento de dientes. Qué campero, man. Madon, allá van el carajo. Los hondredos ahí. Ay, chuta, en la librería los dos camperos esos de mierda. . . . . . No sé, aquí es que no va a matar. A mí. No. No pesa nada. Ya me imagino el tipo bien. ¡Muyeta! Ya lo pido el lloro, dónde está. Está bien lejos. Vaya, yo me sé. Yo no me sé el mapa todavía, a mí. No te sé. Mira, esto no quiero más. Me quedé pillada. No puede ser. El tiro, un tiro. ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no! ¡Vicky, papá metí, Vicky! ¡Que carajo tu tiempo está volando! ¡Viva, está volando, yo creo! ¡Ay, Dios! ¡Miren conmigo, Vicky! ¡Eso! ¡¿Qué tiran eso?! ¡No, muérete! ¡Muérete! ¡No, Tacho! ¡Esto está cabrón jugar aquí! ¡Oh, yo creo! ¡Esto está cabrón! ¡Es una de las escuelas! ¡No, cabrón! ¡Estás ahí, no! ¡Estás ahí, estás ahí! ¡Estás ahí, estás ahí! ¡Uno hay pistolas de piso, Corita, porque no hay maldacia! ¡La madre de esta gente! ¡No nos dejan con el loro! ¡I tu papi esto! ¡Vicky, donde? No... ¡Está con Cora con ustedes! ¡¿Conmigo?! ¡Ay, Cora Corita! ¡Sí! Me quedas confundo aquí, ¿eh? Y corre a las tíveras. Mira a todos lados. Piteada. A mí, piteada. ¿Qué? ¿Te asustaste? Conmigo, 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 conmigo. Mira por mi techo, mira por mi techo. Viene por mí, viene por mí. ¿Dónde, dónde? Mi techo, mi techo, mi techo, mi techo. Yo atrás, atrás, atrás. Buenas. Buenas, vamos allá. Buenas. ¿Por qué? Ahí están todas. Oh, balas. Oh, balas. Eso necesito yo desde hace acá, tú. Ahí en el medio también. ¿Qué es ese, Eddy? ¿Qué hay allá atrás? Ahí cajeron ahí. ¿Qué es eso? Están aquí. Hay una... Están aquí. Están aquí. Están aquí, no ven, ni grueso. Están así. Laружadense. Ya lo para ellos. Nunca, cuay es el 2019. Ya lo que sí. Dave, ¿están llegando los benfios? ¡No! no aguanta 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 en aire en aire tienes que aguantar en aire y hay que aguantar en aire achó en el campeón de jugando lo táctico yo no sé que hable un puerto de un alcalde brian a mí me gusta me gusta está bueno está bueno va a ver andrea tuviste como está viendo esto bien activo no no tienes que moverte tienes que moverte de ahí porque es agacho yo voy para los mismos techos sabes sea la moda pero yo voy para los mismos techos un embuste ay dios ahora están cambiando bien nasty me maté me maté antes me maté antes más está bueno está bueno es cogerle el truco cuestión de cogerle el truco después que tú le coges el truco está de lo más está bien ramón peña me mató por el aire macho yo me meto por el foto ya lo hagan buen gameplay que yo tenía ya con esa gente yo lo que tenía era un montón de hijos allá abajo muchacha en los techitos lo que está haciendo era el verdadero parkour no estoy cayendo a mí yo todavía estoy cayendo mira aquí en el oro mira aquí tienen uno es que yo voy a ir para allá de una este mano soy más que tú tienes mi res cuando pueda la tienda pues vete 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 estoy aquí estoy aquí abajo y me puedes coger no mamita están ahí yo no te sabes yo no podía cogerte porque si hay cabezona porque compraste placa los camperos esto tachos tío campero mira está sola mami no la puta juega oye basura va ahí si jiru mi amor nuevo mapa nuevo mapa no se acuerde yo como dos o una este besote y que está ahora está sola yo que abrí el mapa para buscar la tienda y murió conmigo y ha y y y y y y y y y La gente está cambiando. Ese loco, loca, ese tipo, ese tipo, ese tipo fue el que me partió. Yo no sé cómo ese tipo me partió ahorita, mano. No lo he escuchado. Vicky, vicky, dale más atrás, vicky. Dale más atrás, vicky. Dame, 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 dame. Porque en verdad... Chicos, vendea, cosa bestias, güey. ¿Qué? ¿Qué tipo? No, los kins. No me he cambiado la pistola aquí rapidito, todillo Esto es rápido No, no, no me puedo ir, la chumomita, ya conseguí nuevo spot Ya conseguí un nuevo spot, mamá. Ahora es que se está poniendo la partida buena. Ah, ahora es que es, momita. Tranquila. Primero el Carlos Venega. Ah, yo lo que es que tengo un dolor de cabeza. Ah, yo. Pero no tengo una pastilla. Ah, yo. Un tronco de dolor de cabeza brutal. Baja de dolor brutal. Aquí no, no, no. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo creo que yo lo voy a seguir de corrido por ahí en live completamente. Maybe hasta un ocho horas. Lo que yo voy a hacer ahora es. Let's go. Sí, voy a hacer un ocho horas. Sí, ocho horas. Lo que voy a hacer es. ¿Y con dolor de cabeza? Sí, yo lo hago. Ay, mira, mira este. Una pregunta, una pregunta. Vicky, una pregunta. ¿Tú comiste, mami? Sí, yo comí. Pero es lo que, es lo que dijo. Yo creo que es más bien lo que dijo Isa. Yo no he tomado oje fresco hoy. Mamita, tú sabes que te voy a contar algo. Cuando yo no tomo café, cuando yo no tomo café, para nada. Me da un dolor de cabeza y yo me siento mal y es porque no he tomado café. No he tomado café. Loca, y estoy sudando frío. Esa, bueno, estoy mal, mala. Lo que yo voy a hacer. Pero llama el 911, que si te llena uno a tu casa. Mi 911, muchachos. Mi 911 tiene que buscar un avión y llegar entonces porque está lejos. No, mi 911 la llego. Lo que voy a hacer, pero escúchame, lo que voy a hacer es, juegue en una y yo voy a darme un baño. Como voy a refrescar, me voy a dejar el live corriendo. So juegue en una. Pero, pero yo voy a dejar el live corriendo con algo bien interesante. Yo voy a entrar aquí a Twitch y voy a buscar el live de Kat y vamos a transmitir el live de Kat. ¡Ea! ¡Ea! ¡Ea, gracias! Pero aquí estoy montando una pistolita que es la que está en el espacio de batalla nuevo. En verdad la pistola está dando buenísima. Ah, la nueva, sí. Sí, la nueva. La tengo en el level 61, corría. No sé ni cómo carajo, pero ajá. Ah, pero esa es la... No, tú dices la Bison. ¿Cuál es? Esa pistola supuestamente le dieron nerf. La Bison supuestamente... ¿La AS-44? Ah, no, la AS-44. La AS-44. Eso es meta, sí. Esa pistola es viejísima. Sí, yo voy a poner esa. Sí, yo voy a poner esa. Viejísima. Pero... Deme un break esito. Yo voy a darme... La nueva es la... La... La Marco... Marco Five. Esa misma está buenísima esa pistola. Esa SMG, es SMG, la Marco Five. Yo la quiero. Yo estoy dejando los rifles grandes, los chiquitos. No, la grande. No, no, la grande. La grande. Yo estoy con NZ full. Sigo full NZ. ¿NZ? ¿NZ todavía? Yo la tengo como está, pero no la uso. Sí. Sí, claro. Yo no la uso, pero la tengo montada por ahí. ¿La NZ? Sí. Así mismo. Sí. Sí, la NZ. Este... Anyways, yo... Déjame buscar para transmitir. Ya, ya, ya me voy. Sí, déjame buscar para transmitir el directo. Es que en Twitter... En la aplicación... En Twitch no me sale el like de ella, no sé por qué. Vicky. Porque tienes que poner la campanita para que te empiece a llegar esos servicios. No, pero estoy desde la computadora y tampoco. ¿Cómo es? Esa es como está aquí. Esa es la NZ. Yo no sé cuál es esa. Es una... Es una SMG. Este... Una... Este... Ok. Voy a usar la XM4. Voy a usar esa. Yo nunca la he usado. Créeme. La usado... No. ¿Qué pasó? Está mala. ¿Cuál es la NZ? Yo no sé cuál es. Búscala. Se llama así, NZ. Se llama así, NZ. La barco 52. La tengo que tener en el 52. Ah, ya sé cuál es. Mamita. Se llama NZ-41. Búscala. Eso mismo. Qué difícil. No jodas que te... 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 Igual voy a hablar y ya habla. Yo me he equivocado. Bueno, no sé, no quiero. Pero te está buscando el nombre, mami. Sí, mami. NZ. Pero... Que es un ASA rifle o un un submachine. Un ASA rifle. Yo voy a dejar aquí. Me voy a ir. Me voy a ir despidiendo. En lo que... Yo voy a dejar en el live. Ahí. Esa pistola. Sí. Sí. Ok. Oye, una pregunta. Vicky. Tú tienes esa pistola monta, ¿verdad? La que está usándose ahora, ¿verdad? Sí, la NZ sí. Pásame... Pásame una foto y mándamelo por WhatsApp, por favor. Eh... Claro que sí. Yo no sé cuál es porque... No veo ninguna. Me gusta, me gusta. Pichea. Pichea, pichea porque no la consigo. La envié, anyways. Eh, yo me voy a salir. Sigan ustedes. Vengo rápido. Voy a darme un baño. Eso yo creo que... En una partida ya ustedes. Ya yo, ya yo me doy el baño. Me refresco. Un baño de gato, como dicen. Eso es lo que... Vicky, no te olvides. Mándame la foto, Vicky. La envío ahora. Venga ahora, chicas. Bueno, corillo. Eh, mis amores. Yo voy a dejar el live de Kat aquí puesto un rato. Eh... Regreso en breve. Voy a darme un baño rapidísimo, mis amores. Este... No, no. Voy a dejar el live de Kat. Voy a darme un baño rapidísimo. Eh... Para sacarme la calor y refrescarme un poco. Este... Nada. Regreso en breve, mis amores. Regreso en breve. So, quiero verlos activos. Cualquier cosa, también vayan. Dejen ese amorcito a Kat allá en su live. Todavía está en la plataforma morada. Así que... Venga, venga. Vengo ya mismito, mis amores. Regreso en breve. Le voy a dejar ese like. Sí, ese like ahí activo de la Kat, corillo. De la Kat. Gracias. 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 Llegó el bomboncito, corillo. Ya llegó el bomboncito. Uff, qué rico. Cuando uno se refresca. Ah, sí, corillo. Llegó lo más bello, corillo. Lo más hermoso, lo más precioso. Eh, que aproveché y comí algo. Aproveché y comí algo. Aproveché y comí algo. Con anuncios. Con anuncios y comí algo. ¿Viste? Al día, papá. Ah, pues yo de ah. ¿Cómo? ¿Cómo que aquí? Mira aquí. Es verdadero vacilón. ¿Cómo que es esto? Vamos a ver. Vamos a ver. Quédense aquí a lo que llega Vicky, corillo. Mientras ella llega, tenemos empanadillas, refrescos, aguas, sorullitos, bacaladitos, mollejas, morcillas, de todo. Vendo cronos a 25. Tengo pasto a 5. El diablo. Tengo papas locas, tripletas, mofongos y piña colada. Pide que aquí hay. Aquí es que hay. Let's go. Ah, no. Ustedes. Ustedes vienen a tumbar el kiosco. Paguen, chojo. Paguen gente, chojeca. Hablo duro, ustedes. El diablo. Toda esa gente que cayó ahí. Viene, corillo, viene. Ah, ahora me siento más refrescada, corillo. Y no pagan renta. No, no, no. Así no se puede. Si esta gente no me paga renta, así no se puede, corillo. Así no se puede. 2 Estamos ya, estamos aquí. Alla cat, arda. a la cat que está junto con sweetie y cora y falto yo ahí carillo ya no tropeamos nuestro primer 18 vamos por ese trueno y yo vengo bien confiado y es motivo a cogiendo el truco este mapita no está no está tan mal pero pues todavía hay que coger un poquito de piso y pues y en cuestión de las almas pues también me entienden en cuestión de las almas voy a voy a llegar para acá nuevamente estoy cogiendo el truquito a esta tengo que ver cuál es la que está buena desde todos de todas ellas lo voy a estar ahí voy a estar ahí verificando durante el día de hoy o sea a la noche voy a estar verificando voy a estar verificando eso hay que ir a multi de que tengo que bajar multi aquí en la en la computadora apenas todavía las tiene empezando a usar las tiene empezando a subir ahora llevo por nivel 21 y la nz tengo un custom nuevo que estoy probando voy a ver cómo me fluye más adelante paso las almas y como quiera la 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 baisen sigue sigue rompiendo de verdad que que sigue rompiendo sigue rompiendo sigue rompiendo sigue rompiendo muchas veces para el que no compro el para el paz puede comprar la pistola nueva aquí y la desbloquear rápido y pues tiene esa arma viene en aquimbo hay de wey esa arma nueva viene en aquimbo puede ser arma destructora chacho letal 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 me gustarán me gusta me gusta me gusta el calín cal me gusta la emblema se ve bien chula más probable cuando suba a ver el paz la la compre para eso mismo papá para explorar a la vamos a ver vamos a ver cómo sigue la cosa vamos a seguir dándole hoy fura el mapa nuevo fur 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 se ve ya no si se ve ya pero esa pistola es en aquimbo que puede venir a derretir fur también es una pistola que está en aquimbo poco de los yo creo que el primer subfusil que yo veo así que viene en aquimbo destructora tú sabes que tú puedes ponerle hasta un peiné de 60 balas ya tiene 120 balas ahí en una haquimbo hay que ver cómo fluyen hasta ahora la pistola destruye hay que ver si con el aquí en boja destruye más todavía hay que ver es una pistola bastante estable hasta ahora lo que la usamos yo espero subirla hoy al máximo por lo menos hoy subirla al nivel máximo ya la llevo por nivel 21 pero por lo menos subirla al nivel máximo para para verla este ver cuál es la mejor clase para utilizar con ella a ver estos dos peinecitos me viene de 64 ya mismo saco la ligera que es la que quiero y los perks pues hay que ver los otros perks que tengo vamos a ver vamos a ver cómo cómo fluye la cosa ahora con ella a ver si las muchachas ya terminaron no todavía están ahí todavía siguen ahí déjame verificar acá en vamos a ver qué tanto le falta a las muchachas para terminar no todavía están por ahí todavía están por ahí oye las partidas han sido buenísimas o sea yo no me puedo quejar de las partidas de hoy de verdad que todo 2 y 2 2 2 2 2 2 2 dos partiditas dos partiditas he ganado pero pero mírense en esto mis amores mírense en esto el lobby de 1.33, 1.31 1.45 o sea los lobbies han sido altos, 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 altos altísimos, 1.58 o sea lobbies demasiado de altos por así decirlo ¿por qué? ¿por qué este? ¿por qué gracias? chupapi pero hoy fue fue Treyhal estaba el mister por ahí hay un par de equipitos de aquí de Boricua estaba Tenux también ese si no yo estaba Tenux también pero mira sierva yo te llame y sabes que es lo brutal que yo te llame y tú me contestaste por eso yo colgué mira tenemos ese lobby ahí tenemos mira este este es de 1.45 el lobby de 1.45 lo ganamos by the way pero al lobby el lobby de 1.45 vamos aquí a ver a ver a ver a ver si hay un par de Boricua en este había un par de era era estaba Coria miren quien estaba ahí miren quien estaba ahí en quien estaba ahí el rey el Raider estaba estaba el Raider el Raider estaba ahí Coria miren como lo mangamos el Raider moreme si porque yo la llamé a ver que respondió partida bastante buena esta miren ha hecho la que me dropeé 18 partida durísima de verdad que buena buenísima buenísima ese tipo ese tipo se llevó 21 kills ahí pero estuvo buena han estado buenísimas han estado buenísimas las partidas de verdad que buenísima buenísima que raro que estaba ahí quien este Isa la invitará la muchacha la muchacha acaban de ganar creo que sí creo que sí acabaron de ganar y se acabaron de ganar las chicas y la pistola y la pistola que yo y la pistola que yo y la pistola que yo estoy viendo eso mamita mamita y grumpiendo grumpiendo de escoba vamos allá falta alguien falta aquí alguien falta la cat vamos allá vamos allá vamos allá mira yo nena yo me 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 cayó esa agua fría en las pelas ay que rico yo la acabo de invitar ay que rico yo estaba ahí juleca cuando me caía esa agua en la espalda muchacha estaba feliz te invité acá no sé no sé por qué no sale la invité la invité la invité vente sí voy por ahí todavía no sé ve ve pues cosas como eso son problemas uno invita y no entran a charla me siento un poquito más fresca ahí un poquito mejor oh pero eso sí dame un break porque mami me dijo algo déjame aprovechar ay 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 dios no sé no sé no sé Si yo cambio el muñeco, ¿por qué no me lo pone? Nacho, por qué no me lo pone. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Es grande en casa! ¡Aplausos! para ver lo que has aprendido para ahi mano, estoy pompeando ya me estoy pompeando ahora cogiendo el truco para graveyard graveyard le cogí amores a ese lugar ahi amor mio wow ese macho me tiraron clúster cuidado que tiraron clúster el cat no ay 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 a mi me encanta 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 la reacción de sweet porque ella ella se escucha bien bien asustada es como que yo lo hago pero no se porque yo lo hago ay ay atrás Porque yo me gozo los huecos. No, no, no hay problema. Tira ellos, tira yo. ¡No hay problema! No te traigo. Vamos a parlar, vamos a parlar. ¡Vamos! No te tiré. El de arriba está mal siguióngo. ¡Adiós! 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 ¡Mira uno ahí! ¡Mira uno ahí! ¡Vamos allá! ¡Perdón! ¡Toma, sube, mami! ¡Toma, toma! ¿Puérdese? ¡Para abajo! ¡Que compraron el oro para abajo! ¡¿Dónde vas, mami? ¿Dónde abajo? ¡Aca! ¡Ya te vi, ya te vi! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Se hará la moda el coger lo que no era! ¡Ay, no me pude atrever! ¡No! ¡Wow! ¡Me puchó otro! ¡Dale para atrás! ¡Dale para atrás! ¡Adiós! 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 ¡No los veo! ¡No los veo! ¡No los veo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Está reviviendo! ¡Está reviviendo por ahí! ¡Este... 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 Oye tío! ¡No jodas! ¡Tío! ¡Ale para Paula Andrea, mi amor! ¡Que es la que hay! ¡Ay! No me gusta el mapa, ¿síste? Me hace el favor... Odio juego loco Me hace el favor y quita esa mierda Vienen por acá, vienen por acá ¿Está tu botada? ¿Botada tú? No, 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 no ¡Corre, corre, corre! ¡Está solo, me muero, me muero! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Dale, dale, dale! ¡Yo también me muero! ¡Me morí, me morí! ¡Llegué, esto, llegué! ¡Ah, ya! ¡Claro que sí, Paola, mi amor! ¡Claro que ahí es! Tú me dices, cuadramos una fecha por ahí ¡Claro que sí! ¡Si, paréntate! ¡Que así, paréntate! ¡Aguanta, kicks au demore! ¡Gracias! ¡Ahora salí y me fui! ¡Laenthason! ¡ screenshot para el duro! ¡Dávene aquí! Venga ahora chica, venga ahora, venga ahora gorillo. Ok, ya un break. Este es un cuero. Debe que tu muestras todos los ya, madre. Dentro de frente, no te vas, porque... No, este cabrón me voy a caer en tus pavos y toda tu madre. No, mamá y a ti. No, 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 no. ¡Nene, no, 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 no! ¡No, no! ¡Sí, te la tengo antes! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Está bañando! ¿Y qué, qué? ¿Y qué? ¿Qué te hacen? ¡Está ahí abajo! ¡Está ahí abajo! ¡Está ahí abajo! ¡Está ahí abajo! ¡Mira los dos! ¡Mira los dos! ¡Está ahí abajo! ¡Vendé para el escarajo! ¡Está ahí abajo en verdad! ¡Ahora sí, corillos! ¡Mala mía! ¡Me quedan destrimiendo enamoradas! ¡Ya estoy aquí, mis amores! ¡Es yo! ¡A mí tú no me vas a matar, papi Tongo! ¡Te equivocaste, escurrido! ¡A mí tú no me vas a matar! ¡Tú me dices corazón y cuadramos! ¡Claro que ahí es! ¿Me escribes a la página? ¡Me escribes a la página, corazón! ¡Me encanta muchísimo! ¡En verdad es que en movimiento! ¡Mira! ¡Mira el escalón! ¡Uy! ¡Me quedo loco! ¡Es pero Inli! ¡Cómo estás! ¡Y gente con pobres! ¡Ay dios mío! ¡Yo no sé de importe! ¡Nos! ¡No! ¡No! ¡No me las dios no me han dado! ¡Me dios no me han dado! ¡Me dios no me han dado el léxel de la vida! ¿Pero qué era eso? ¡Una fucin' puta cara! No lo veo, pero no la veo. Esa es mi mente. Es que ya no lo veo, Dios mío. Yo no te... ¿Dónde es el bloqueo? Este subiendo. ¿Dónde está aquí conmigo? Se está viviendo. Mata la pistola. Normal. Esta es el... Esta es el... Esta es el... Esta es el... Aquí. Allí el que hay tío. Ya nunca se bajó. Cuidado. Ya queda ahí. Ya queda ahí. Ya queda ahí. Dios, de la fuera. ¡No hay vida, Dios mío! Me periós la jolita, mamita. ¡Viva! Pero el bajo. ¡Viva! ¡Viva, ¿no? ¡Viva! Yo estoy abajo de la iglesia. Hay gente para afuera. Vienen por aquí. Vienen por aquí. Por aquí. No, 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 no. Por ahí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se ha tirado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Hidy, me limpi! ¡Muy bien, mi bambi! ¡ii! ¡Noooooo! Sigue ahí. ¡No! No me dio el Steam, me lo paro. el steam el steam estoy abajo 6 estoy 6 y tú vas a esto y 6 cap si tú vas a por la escalera no mira hay que subir el cat No te veo, papá, no te veo. Toma, toma. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡¿Qué haces aquí?! ¡Ay, son dos! ¡Ay, son dos, sí! Ya, lo metes pa'l cara. No, 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 no. Hay gente cambiando ahí. Sí, un campeón. Me tiene por el techo ya, en verdad. ¡Qué bien por el techo! ¡Vienen ahí, vienen, vienen! ¡Ahí va! ¡Al arriba! ¡Lleva! 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 ¡Entra, entra, entra! ¡Pete,ete! ¡Jay vive, Kat! ¡Jay vive! Tengo pati y cora, pero dame un break, mami. ajá vete toma placa El gas está cerrando. Relocate en la zona de seguridad. Tengo unos aquí. Está down, está down. Tengo placas. ¿Se mató? Ok, esto me da brain. Toma, toma placas, toma placas. Deje placas ahí. Dejela, no compre. Deje placas ahí, mami. No, pero ¿para qué me mando placas? Deje placas en el baile, mami. Deje placas en el baile. Dos, dos, dos. Yo la cogí y compre. Un montón de gente. Se vivieron abajo, Cora. No, 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 se vio el model, bro. Me están cambiando de frente. Le di, le di un tiro, un tiro, un tiro. Ah, hombre, Cora, es que me están cambiando. Y me están cambiando, me están cambiando, mano. Me están cambiando. Bueno, los de la torre, cuando se van a, piensan mover. Mi amores, por aquí al lado viene gente. Tienen que ver las matas. ¿Cómo nos dan aquí al lado? No. Tiene que ver. Venga, es que fue. Estaba viendo. Tiene que verla. No. Tiene que ver. Diera. ¡Aquí abajo! ¡Atrás! 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 ¡No! ¡No! ¡Por diez horas! ¡Estoy safe! ¡Estoy safe aquí! ¡No te tires! ¡Yo estoy safe! ¡Estoy safe! ¡No! ¡No! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Dumilísima! Dime lo que más lees, mi amor, que le ha quedado ahí. Yo tenía placa. Yo he comido mototipo, Lidia. Dime una vuelta, mototipo. La jugamos súper bien. Yo le decía al chat mío, me voy detrás de Vicky, me voy detrás de Vicky. Muy bueno. Muchos kills, pero... Juego, 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 juego. El mapita, juego. Perriendo allí. ¡Dumilísima! Estamos bien, estamos bien. Estamos acomplando el mapita. Va a estudiar. Va a estudiar ustedes, ustedes. Ustedes, ¿por qué yo no? Está buena, Gamaliel. Hasta ahora me está gustando mucho la nueva actualización. ¡Ay, mira! Me trajeron que fresco. Ya. Ahora tengo que ir a servírmelo porque no. Estoy aquí comiéndome una papita. Mira, More, como le puso Disney. More le puso Disney al mapa. Va bien. Me ha sacado unas cantas canas, pero va bien. Ay, aquí están haciendo hoy mollejitas. Están buenas. Están buenas. Pues, si Dios permite, voy a conocer a usted acá. Love you too. ¿Qué dijiste? Sí, Dios mío. La veo el viernes, la voy a conocer. El viernes acá. Pero, ¿ustedes no son vecinas? Sí. Sí, diez minutos de aquí. Cinco minutos. No, no, no. ¿Cómo lo habíamos visto? Sí. Cinco minutos de aquí vive ella. Ella vive al lado de acá. Por donde vive mi mamá. Sí. Si ella puede. Si Dios permite, nos vamos a ver. Si ella puede. Si ella puede. Si ella puede pedirte adobo. Y salsis a la cava. Sí. Y la victoria de la yajos. El viernes, el Disney. Y Amino también. Si Dios permite, nos vamos a conocer a Amina. ¿Qué es la que hay, Nelson? Bienvenido a Ivy. Espero que puedas disfrutar del contenido. Sabes que el verdadero vacilón es aquí. Bebesote. Bienvenido. Dime la observa, mi amor, que es la que hay. Me he olvidado. Yo siempre he dicho. Ok, para la casa tuya. Porque ya está, ¿dónde está? Ya calma, doctor. ¿Dónde es? Verá calma, doctor. Ya, hombre, que estoy comiendo. Ah, que yo ya le encontré, ya le encontré. Tranquila. Ya yo la me quedé. Lo que quiere hacer, Wilson, es que la gente compre Vanguard. Porque el juego fue un fracaso. Es verdad que... No hay nada mejor. Lo mejor aquí es el fiesta mix. Aquí hay un túnel. Ajá. Hay un túnel. Hay un túnel. Eso fue lo que me sacó ahorita. Ay, ahí está por ahí, ahí está por ahí el tipo. ¿Para qué esta pala? Para acabar el chino de aquí. Ay, me encantó la curiosidad, eh, sweet. No, me dio una pala. Hay tru. Y no me sale la pala. Tiene que entrar al atado. Hay que entrar, tío, acá adentro. Me dio una pala. Te le damos, te le damos un momento. Te le damos un momento, pero ¿qué? Y la pala la me meto ahí. Una pintora chiquita. Mire que tengo una escopeta. Ahí meto el paquete en la pala porque no la tiene. Me dio una ahí en pie. Aún ahí empieza. Vamos, dale. Puede ser que solamente hay muchas cosas. Lorao, Lorao. Está ahí, Lorao. No, ahí, ahora viene el nuevo. Toma. Mira, ahora viene el nuevo, el mapa nuevo. Viste, Vicky. Viste, Vicky. Viste, Vicky, en una de esas nudos. Sí. Ay, cayó de nuevo aquí. Sí, pero no. ¿Dónde? En la torre, en la torre. Los vestitos me gustan. Los vestitos me gustan. Los vestitos me gustan. ¿Qué vestitos no son? Mira el vestito. ¡Ah! ¡Ah! Está bien. ¡Ah! Mira el burtito, que bufiao. Hay otro más adelante, más adelante. ¡Ah! 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 Está ahí al lepado. ¡Chupado! ¡Ah! Está bueno, madre. La magla subieron. Sí. La magla subieron. La voy a montar. Yo nunca he casi dado. O sea, nunca la he montado. Vamos allá, vamos allá, mis amores. ¿Qué? Está ahí en el marqués. Uy, ¿qué es esto? Mira eso, Vicky. Aquí está todo el mundo, hay dos equipos. Ya hay 40 personas aquí. Vamos para allá. No me vende, ya se paga. ¿Toda? 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 No, no, no. ¿Toda? ¿Ya ves? ¿No hay una ahí? Si, que no te da tu alborapas. ¿Toda? No, 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 está. Subieron. Me sirve. Me cunda. Vamos para allá. Perdón, mano. Por aquí, me marco. Se lo me quitó con todo aquí, ¿verdad? No, no, se lo me quitó con todo. Hay que movernos, mis amores. La zona, la zona. Me voy, me voy, me voy. Claro, no, no, no. Fíjate, el que cayó ahí. 0-A-V. Yo no sé si me ponen para nada. No, 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 no. Donde? No tienes? No... No tienes? No, no tiene. Ya está, don, como quiera. Diablos, todo lo que hay que coger. Diablos, esta es bien rata. He escuchado a alguien, todos siendo al lado. Aquí cayeron dos loros. Ay, pero siempre hay un fuerte. Mira, los panas me los marca por aquí, por aquí al frente, por aquí al frente. Cuidado. Muerto. Hay uno atrás. Hay uno acá atrás. Hay uno acá abajo. Hay gente de atrás. Hay uno acá abajo. Un tiro, un tiro, un tiro, un tiro, un tiro, te lo juro. ¡Muérate! ¡Otro! Seguro está agua. ¿Están? Muertos. Para comprar UAV de Moonbrae. No. ¿Qué dice? No me voy a matar uno. Bueno, pero tú estás pidiendo ayuda. Y si tú pides ayuda, pues yo lo voy a matar. Yo juego por el equipo. Mujo te quejes. Ese tipo tiene goos, no jodas. Vuelta, 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 vuelta. Me voy a matar la cola, que te crees tú. Me cogen cogiendo el nobo, ahora es serio. ¡Vuelta, vuelta, vuelta! No, no no, no! No, no, no. No, no. Vicky, es esta tienda? Ok. Vamos a ver, te vas a comprar UAV si puedes, mis amores. Vicky... Sí, ustedes los van a comprar ya. Más malos con Vicky para la derecha. Los túneles de aquí están caóticos, los túneles. Ah, cholote, aquí están exóticos, a mí me encantan. Sí, están bien bufiados, tienen muchos pasillos, muchos melecos. Muchas mías, de muchos campeados también. Tengo más gente, tengo más gente, ahora sí. Bueno, de que están campeando, mira, los gente. Aquí arriba, al fronte, al frente. Mira aquí atrás, a que no se pone abajo, porque estoy yo. No, 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 corre, corre. Buena. Tengo otro más, tengo otro más. Mira, Vicky, de frente. No, mamito, mamito, mamito. Tengo un hombre, mamito, que me tengo la placa. No, 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 no. Buena, buena, cara, buena, buena, buena. Eso, es para mí mis cosas. Es más de frente también. Pue la pistola y no me deja. Vienen, 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 pujando, vienen, pujando, vienen, pujando. Bueno, ahí, la casa al lado, ahí, ahí tiene gente. Es uno, es uno. Y hay un sniper de lejos, de lejos el pana, el pana está snipeando de lejos, lo que pasa es que no lo veo Hay uno aquí en esta casa, hay uno aquí en esta casa, Cora, que es el pana de ellos Me explotió Sí, soy un ruido, hermano Yo soy ruido, soy muy ruido F***** Y tu amigo es un p***** Traga el p***** ¿Qué techo? ¿Qué techo? ¿Qué techo? El de nosotros Aquí mismo? Sí, sí, aquí mismo En el p***** Ahí está Me estonearon, me estonearon, me estonearon, me estonearon ¿Está conmigo? No, tú estás p***** Ya le voy a tirar un flotter No me estoy dando para aquí Ya le voy a tirar un flotter No me estoy dando para aquí Ah, ah Ah, ah Ah've No, 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 me pillaron Cómprenme, cómprenme, cómprenme Cómprenme acá abajo la que tengan a los Chavos Los Chavos, los Chavos, los Chavos Muertos Ay está que tengo un poquito de hype por esta partida, está un poquito intensa. Está buena, mejor dicho. ¡Aquí a los clases! ¡Clases! 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 ¡Túmbelo, túmbelo! ¡Hay otro en el piso y otro pavo! ¡Se tumbé a uno! ¡En la espalda! ¡Suba, sube, sube! ¡Suba, sube, sube, sube! ¡Suba, sube, sube! ¡Suba, sube, sube! ¡Cuidado, Kat! ¡No te asumes mucho por esa ventana! ¡Que hay uno arriba velándonos! ¡Necesito placa! ¡Necesito placa! ¡Está la model! ¡Kat, dame placa! ¡quin ¡Maldita estallad! ¡Me cago por ahí! ¡Les dicen! ¡Cuídalo! ¡Maldalo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cِ Playa el País maestral. ¡Nuelo ahí! ¿Vicky? ¡Cuídalo aquí! ¡Puídalo aquí! ¡Maldita! ¡Buono aquí! ¡No lo persigan! ¡No lo persigan! ¡Vale! 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 ¡Vamos! 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 Muchas gracias Corillo, muchas gracias a los que están ahí viendo el directo, ¿verdad? Que agradecida a todos ustedes. Me puso tan nerviosa. ¡No! No hay chavos ahí. ¡Ok! Esta gente están aquí... ¡¿De dónde?! ¡Aquí! ¡Aquí están haciendo el glitching! ¡Están ahí! ¡Están haciendo el glitching! ¡Ok! ¡Están en el techo! ¡Están haciendo el glitching! ¿Es eso? ¡Que se le ve la cabeza! ¡Eso nada más! ¡Eso nada más! ¡Escuchó feo! ¡Escuchó feo! Ustedes dicen en inglés el glitching... ¡Aquí en abril! ¡Gende especial! ¡Gende especial! ¡Gende especial! Ellos rotaron para ahí. ¡Gende especial! ¡Escuchó feo! ¿Aquí está? ¡Ay, me acabó...! ¡Aaah! ¡Escuchamos! Venga, venga. ¡Escuchamos! en el otro me podían a mí también me podía no diablo el pana estaba mirando para que se pudiera tirar se tiró uno ahora no yo no 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 ¡No! ¡Me del viento! ¡No! ¡Qué! ¡No tengo placa! ¡Cállate! ¡Chequea los chalecos! ¡Hay chaleco ahí! ¡Y abajo! ¡Y quédate! ¡Y quédate! ¡Queda llenar! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Vale! ¡No! ¡Vengo a furtín aquí! ¡Diablo, hermano! ¡No, no! ¡Hay furtín aquí abajo, mami! Están velando la güera ya ¡Diablo! ¡Diablo! No hay placa, no hay carajo No hay placa, no hay carajo No hay placa, no hay placa No hay placa, no hay placa Me amores, me amores El que queda está ahí abajo, detrás de la montaña Él tiene que subir, está aquí Está ahí, está ahí, está ahí, Cora, está ahí ¡Venga! ¡Diablo! ¡Vamos allá! ¡Diablo! ¡Yo me voy a matar! ¡Pero de qué cabrón me... La excusa, la excusa, la excusa, la excusa La excusa ¡No tengo placa! ¡No tengo placa! mi amor gracias por dejar ese ese compartido let's go quiero ver ese chat súper activo saluditos a todos mis amores los que están entrando al directo dale no sea tímida rompe abusadora rompe el suelo con la batidora vamos allá y yo llegué tarde así que qué te pareció el cambio es un cambio brutal o sea completamente guau no esperaba es que fuera tan guau la tan impactante pero está muy bueno eso va a llevar un pequeño tiempo el poder acostumbrarse la este corrido con ella este pero la verdad va a llevar un tiempito lo que es acostumbrarse corillo pero no no es algo que sea difícil son están súper buenas de la que es cuestión de este juego se basa mucho en hay que o sea en este mapa en específico se basa mucho en hay que de la que nada es todo el mundo a meter hermano y pues con el tiempo pues uno se acostumbra él y pues ya pero está está bastante bien yo pensé que iba yo pensé que iba a haber mucho otro de fps y no hay drop de fps tanto eso está bastante bueno de la que sí me da miedo de jugar y no saber nada ella dice así estaba yo un chacho el primer juego yo digo mira qué es esto y para dónde yo voy que yo hago aquí y para el colmo yo caí por una cueva y no sabía salir de la cueva eso fue un revolú pero pues ya le ya estoy buscando verdad como que esa esa zona que yo digo diablos esta zona me gusta yo quiero jugarlo aquí sobre ese punto tú sabes y vamos en ese proceso corillo vamos en ese proceso pero te vas a ir a acostumbrar ya te vas a acostumbrar rápido no es no es nada de otro mundo tampoco es tan difícil acostumbrarse a él ya verá ya verá y es mis amores y es y es y es y es mi spot favorito ahora mismo mi spot favorito ahora mismo es aquí se llama a grey yard esto es este como ahí se me fue la palabra de eso donde te caen la gente un cementerio es como un cementerio es mi spot favorito hasta ahora yo empecé cayendo aquí pero aquí hay una cueva y esa cueva es el diantre eso es todo esto todo puedo decirte que puedo decirte que todo esto desde aquí hasta aquí hasta aquí hasta aquí y hasta aquí es una cueva ahí abajo son es un poquito confusa primero ángel que es la que hay saluditos olis olis pero está de verdad que está súper 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 bueno verdad que está súper bueno me está gustando me está gustando voy a darle para atrás porque pero caí en grey yard con las muchachas y me y me me pude dropear un 18 guiso estamos en esa no 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 la foto es que yo le yo le di para atrás yo le di para atrás pues no había no había gente para eso tan pasado no y lo voy a hacer o sea yo me atrepea y empecé a hacer un montón de desde encima de un techo y empezara a que me ame un montón de gente de ac Sup?! of course es el que está bien Nice Sweast si hay alguna chica que desea jugar verdad me dice me escribe whatsapp de las team mami si le damos claro que ellos tienen un brequecito de me busca el refresco como cuatro horas 13 me asustaste ella tú no tienes agua y de hecho ahora y último si que vamos ya y 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 venga mis amores ya regresé estaba buscando lo que me hacía falta y que te lleve un que que te lleve un que a michelle que te lleve un que a bebe sota y no se va acostumbrando a que rico es la coca cola cuando te jaspa la garganta la piscina me gusta mucho la agua con la que la pez y yo me la tengo que tomar pero bien fría bien fría bien fría bien fría y de y de lata mira me amo el que está pasando de besito como tú estás y donde yo perdía donde donde se puede ser pues yo no voy que esta vez este es un tope la guerra ya lo choco choco es malagradecia choco es malagradecia choco es malagradecia venga a verte conmigo mis amores no 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 tengo un furtín tengo un furtín conmigo tengo un furtín conmigo mis amores compraron el lograbo ahora mismo yo voy a tener que aguantar no vayase de ahí vayase de ahí eso es un furtín se dividieron se dividieron mira la playa te puedo dar una Dale, tírate a verlo Yo te lo hice a ti en la playa Te deloría Ella y yo no somos nada Pero solo entre comillas Ay, perdón Que emociono cantando Y como Y no tengo No tengo a quien cantársela Viene, viene, viene No, no No, no ¡Empúntate! ¡Ah! La casa es mamón La casa es mamón Se quedó en la playa Ya quería la playa y la playa le dieron muchachos. Le dio la calorcita que me dio a mi orita. No, no, tengo gente, diablos, en la torre, mano. Ay, Dios, esa torrecita es que me la tiene ya. Yo que tenía a los chavos, o sea. Yo conseguí un par de pesos aquí. El panita está aquí, el panita está ahí. Dios mío, estás cambiando eso ahí. Ay, Dios mío. No, no, no. No, no, no. Ah, no. Ha hecho la película, mira yo la pistola estaba en la celda. No, 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 no. Ahí abajo, ¿sí? ¿Dónde está el lodo? Me voy a buscarlo. Tengo gente, tengo gente, tengo gente. No, 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 no. Ya, los locos, todos puchándome, mano. ¡Oh, guau! ¡Estoy ahí, mi amor, a comprar loro! ¡Mira el loro aquí, ahí perdido! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Claro, sí! Te trae el capresco, bebesota. ¿Qué estás sufriendo? Porque hay una tienda por aquí también. Me dijeron que la tienda está en el agua. Esa gente está guiriando, mano. Son unos guireros. O sea, la model de esa gente. Quítame la marca, quítame la marca. Suelta, mami, quítame la marca. Espérate, mami. Era un anónimo. Me mandó un pie. ¿Qué? Un pie. Estaba ahí, contigo. Vicky, contigo, Vicky. Vicky, contigo. Vicky, contigo. En el loro, en el loro. ¡Cállelo, cállelo! ¡Cállelo, cállelo! ¡Cállelo, cállelo, cállelo! ¡Viva! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Ahí, te decía la aguanta al mejor! ¡Ay, maría! ¡Tá un tiro! 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 Es que la pistola nueva, esa está bien pillada. La H4, las pistolas nunca han bajado. ¡Tú! ¡Guau! No se veía. No se veía. No se veía. No se veía. ¡Ese tipo se vio! No voy a decir nada. No. Ese tipo no se veía para nada. No voy a decir nada. Tenemos esquimaditos parados. ¡Ea, diablo! ¡Mira, qué puño limpio! ¡Óstica! ¡Adiós! ¡Ay, qué puño! Dímelo, mi amor! ¿Cómo tú estás, bebecito? ¡Saluditos! Pero eran ocho horas. ¿Usted lo escuchó? ¿Yo no escuché nada? Yo no... Yo no escuché nada. Yo escuché nada. a mí lo que me dio gracia en la relación de ella está bueno está bueno está bueno el mapa está bueno está bueno es cuestión de cogerle el truco mis amores de principio todo cambio causa verdad eso pero es cuestión de cogerle el truco ahora las personas no están tan intensas a ella las personas están jugando ya un poquito más suave pues porque ya conocieron el mapa me entiende si ya no están tan intensas como el principio al principio pues los lobis están salió está llegando mi lobby eran de 1.50 1.40 1.60 1.71 tuve uno o sea lo vi fuerte porque porque no no hay matchmaking estaban tirando a todo el mundo juntos ahí ya tú sabes al garete pues entonces al ser así no porque ya la gente pues mira ya muchas personas mira vamos a jugar por es por el hype de esto esto después mira es mapa nuevo pues por el hype vamos a jugarlo me entiende todo viene lo juegan y se cansaron pues porque todo estaba los lobis estaban feos y se fueron para caldera y ya ahora ya los lobis están un poquito más slow tampoco es más tranquilo ahora los lobis están un poquito más tranquilos y si te das cuenta no están tan intensos como ahorita cuando empezamos que no nos dejaban ni respirar porque estaba bien afuera si mata tú y tú dime besote para cuadrar entonces y jugamos por la noche unas partiditas maiza cuando estés en tu casa y eso ready te invito a braiza mami no sé por qué venía isa no me sale online isa mami no me dejaba a mí no me sale tampoco ella y a rafi ya me imagino que cuando tú llegues de nuevo a jugar tú vas a estar bien perdido pero de que te bien perdido tú vas a estar hacho mira déjate de hecho este mata yo ahorita en la noche o sea un ratito más te voy a dar tu espacio para jugar contigo bebecito no me lo hagas no me lo hagas yo no lo hagas tampoco que que ahí ahí me salió, ya me salió, ya me salió para invitarla ya la pude invitarla como ella y esa donde andas vamos a llamar ya vamos a ver la cara que se cambió la skin este isa mami te invite este dale dame yo y rápido y m hombre y ese muñequito me gusta el del pase batalla si yo lo compré no te sale no tenía más que mil celos y es el de lo barato sale caro espera pero cuando tú vas a jugar de besote avísame para darle si yo lo tengo el primero pero si pero si pero este muñeca te lo da cuando tú compras el de 20 pesos mami oh el de 20 tú dices no 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 lo tengo está bufía yo lo quiero si puedes comprar si puedes comprar el bar de 20 yo creo que no va a poder ni que forna y va para allá la carita me gusta yo compro más que el de las mil cp yo usé más que el de mil yo no usé el de 20 ahí es que te lo da pero en este no en el chip y no te lo da el muñeco te lo da también en el chip y lo que estoy pensando comprarme otro muñequito de acá de colores con el otro violeta o el azul turquesa ese está en la tienda ese muñeco y se avanza hoy en un brinquecito por ello estoy en la parte de última y no sale más nada del bar y ya se borró el de 20 que mierda estaba mirando pero no si yo compro el de 20 supongo que me sale el de 10 pero no me sale el de 10 ni el de 20 oh no va a salir porque ya compré uno compra uno ya esta pistola vamos allá vamos allá es capaz que vengan y lo pongan por la tienda porque tú sabes que este juego es como loco va a tirar uno en verdad va a tirar uno allá vamos allá ahí está como ya dieron arnaldo ortiz mi amor y gracias por ese fallo bienvenido al big y corazón espero que puedas disfrutar del contenido y sabes que el verdadero vacilón es aquí de satélite gracias por dejar ese like besito de la mala muerte que es la que hay como ya les doy la voy a usar para por lo menos y mira no pero sí pero también está la voz de gesto tengo alguien muteado aquí vamos a ver a quién es a la casa es mala muerte o duro 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 bebecito durísimo durísimo pero que estés bien bebe sabe un año si va a la muerte ya ustedes sabían hablando mutia dios mío ya 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 tú sabes que esa mierda de los hotéis pues tú sabes que da problemas y toda la configuración de audio y todo le damos ahorita si este escríbeme escríbeme a la página entonces ahorita ya avisarte más o menos como a la como a las siete y eso le damos claro que sí tengo un espacio por ahí yo voy a ver con los muchachos y me quedo un espacio por ahí y eso le damos claro que sí a la ciudad yo creo que para la ciudad o para harvard pues algo así se llama el sitio al gacho al gacho el bien del móvil yo voy a ver la casa el viernes y a isa y amina que es que yo traba porque si planean algo después más adelante me avisa claro que es claro que es lo que le damos le damos le damos le damos ahorita como como a las siete como a las siete voy a estar por ahí con 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 mata y uno de los muchachos y pues me queda un espacio solo le damos vamos a darle este mapita vamos a aprender este mapita un rato el ratito en la noche así que que te quiero que red y por qué lo que viene es más su camba para toda esta gente corillo vamos allá mis amores vamos a llevar la próxima partidita vamos a ver si nos llevamos oye estamos cogiendo el truco poco a poco estamos poniendo ya el piso poco a poco a este mapas o me está gustando me están gustando los juegos o vamos a ver voy a ir soltando más adelante verdad este voy a voy a ir soltando me va adelante y cogiendo le va más piso para entonces traerle ustedes saben la verdadera jugada qué broma el que ustedes cayeron porque quisieron mejor 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 de y mejor de que acá le gustó el lugar te gustó y te está bueno claro que está bueno esto es no te ve la vida te ve el mar el uab sabes que ellos le hicieron algo al uab yo lo sigo diciendo esta gente le hizo algo al uab porque escucha como hace el club okey ese sonido este no hay no hay bay station cerca aquí hay gente que les pegaste el de ellos que diablo es eso ma están aquí aquí me compraron aquí me compraron un loro mira ah pero hay una cerdita por acá hay un bar podemos comprar el loro mirad de aquí mirad de aquí mirad de aquí mirad de aquí esto está bugeado esto está bugeado esto está bugeado esto está bugeado mira me caí chumbimba hostiles drop in into the area watch the skies cayendo uno ok campero de mierda enemy uav acting fucking matter pero dios mía para ti aquí aquí está conmigo está ahí aquí aquí ahí está roto es tuyo no 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 estoy aquí ahí hay uno ahí no no No, mira lo que viene con mi mano, no es Nacho, no te creo. Estoy 6 todavía. No, él no te ha visto, ahora te vio, ¿verdad? Me vio, me vio, me vio. ¡La joda! ¡Él está loco! ¡Estúpido! ¡Arrota! Se ha hecho tapar, tío. ¡No! 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 ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Ese tipo ya no lo escuché! ¡Sea la model de ese tipo! ¡No, no, no! ¡Ese tipo ya no lo escuché! ¡Ese tipo ya no lo escuché! ¡Qué espalichone! Ya se pudo huir. ¡Sweet! ¡Sí, de este yo creo que tú estás más muerta que viva! ¡Ja, ja, ja!, ¡Ahí hay esperanza! Pero esta es este, pero después en aquel percura un poquillo para que estuma ahí. ¡Ahí, hijen! ¡Es la model! ¡Dios mío! ¡La model! ¡Hay uno ahí! ¡Hay uno ahí! ¡Hay uno ahí acá! ¡Detrás de la piel! ¡Me voy, me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy a meter para detener! ¡Ostras! ¡Ah! ¡Está infectado! ¡Está infectado! ¡Está infectado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí hay uno ahí! ¡Vamos! ¡Aquí está por aquí, esa! ¡Aaah! ¡Márgate! ¡Aaah! ¡No! ¡Yo no soy eso, mojón! ok mira ayer me dijeron ayer me dijeron tu mamá tu mamá es hombre me dijeron tu mamá es hombre y yo le digo pues mira pensándolo bien pensándolo bien pensándolo bien pensándolo bien sí porque tiene más cojones que cualquier que cualquier que cualquier hombre es el mismo tipo ese de ahorita mano está a ghost buena 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 esa buena ese tipo está a ghost yo veo a Pablo mi amor que es la que hay que se puede dejar ese like sote bebe sote mira hay alguien dentro de la zona corillo hay alguien dentro de la zona va a coger 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 No lo hagas Se está riendo, porque es que no le cabe más nada que hacer. Bueno, vamos allá, vamos allá, vamos allá. Tengo el equipo cruzándome al frente. Tienes ellos aquí. Mira qué increíble. Ya empecé a romperme las patas. Ya empecé. ¡Ah, qué gente, qué gente, qué gente, qué gente! Estamos en el sándwich. No, bro. Vamos, papi. Chacho, es un equipo campeando ahí completamente. Están campeando ahí. Sí, es un equipo campeando ahí. Sí, es un equipo campeando ahí. Señor mío. Esto hay que agajar zona sí o sí. Exacto. No, no, suba, no, suba. Hay que jugarla ahí. Ahí, ahí, cállame, cállame. Está por ahí. Está por ahí. Está aquí, te va por aquí con un petardo. Si no está, stop, stop. Si no está, top. Arriba. ¿Lo viste? Lo viste, lo viste. Vente, te concluyo caótico, tenemos. Cuéntanos. No hay el pilot que tienes al lado. Este vi. ¡Aj! Vas! Vente de frente Vente, vente, vente. No viste, no. Vente, vente, vente. Ahí, dentro… Sí, charismatic?! Increíble mano. Venía. Vamos, pasao, mira, psst. ¡Bumás! Es aún bueno. Hay que matarlo. Hay gente con la mano. Hay que ser bebita por ahí. Hay que ir allá arriba. Una de mis lanza como los helicópteros. No piensa que dispara. El suelo ha habido hecho. Vi que era un tuyo. No, el campero ese, hermano. Hay demasiado de muchos edificios, hermano. Yo la Jose, mi amor, que es la que hay. Josecheo, que es la que hay. Vengo ahora, mi amor. Oye, pero Sweet. Tú tienes rest, mi amor. Otra tuya, otra tuya, otra tuya. Ahí, la escalera, mami. La escalera, la escalera, mira la escalera. Rota pa' el baile, rota pa' el baile, rota pa' el baile. Rota pa' el baile sin miedo. Este no, este no, este no ha llegado. Sí, sí, una, hábleme una. Hay gente, cuida. Juegalo con calma, juegalo con calma. Pero no te quedes tan abierta tampoco. Mira, mira, cuando tú vayas a cruzar, cuando tú vayas a cruzar, tú cru... No, no, tú cruzas, no. Tú cruzas sin miedo. Tú tienes que confiar en ti como jugadora. Tú cruzas sin miedo. Hay gente, tú le peleas al de al frente, no le peleas al de atrás. No le peleas al de atrás, tú le peleas al de al frente. Porque el de atrás te puede... El de atrás tiene altura, tú peleas con el del frente. Pero aquí... Pero que muchas veces... Venga ahora, mis amores. Demasiado en este mapa, pa' diablo. El de atrás me mató y me dejó irme por ir pa' abajo, Fletilla. No sabía pa' qué tienda a coger. No pasa una. No pasa una. No pasa una. Voy a llorar. Y manquita. Ayer estaba jugando de lo más bien. Y yo estoy súper manca. Toda la semana. Diez, once, quiero. Estoy manquísima hoy. No sé qué me pasó. Uy, Dios. Estoy cansada ya, yo creo. Vamos para el próximo. Perdón. Poderosa. De verdad. Fíjate, aquí está fresquecito. Fíjate. No sé, pero aquí en mi casa, si hubo como dos días así diferentes días, como con calor. Así calor, pero no calor es que como se pone hasta aquí, sino bien suave. Es mucho. No ha venido la calor como está supuesto. En verdad estoy sorprendida. En realidad, yo... Me gustaría sentir ese calorcito que me hace falta de allá de Puerto Rico, en verdad. Que me hace falta. Ay, yo tío, hace falta, vamos. No, tú eres loca. No sé. No sé. Ay, Dios. Dame un break, dame un break. Ay. Ay, he. ¡Gracias! ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Aquí ya? ¡Vale! 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 ¡Tienes una ahí, mami! ¡Tienes una ahí, mami! ¡Vale! ¡Vale! ¡Voy por ahí! ¡Vale! ¿Pero por qué está aquí deshaciendo de coveda? ¡Qué chavienda! ¡Siempre, siempre! ¡Vale! ¡Si, al que por ti! Yo no soy buena para él, pero si bailes las, las, las... ¡Ya no! ¡Me parís! Yo no tengo pistolas por ahí El caja abajo me caía con este que puso muchas cajas aquí Mira pistolas a la copeta yo no quiero esa porquería ni esas tampoco Está pistola Está pistola Y ahora Vicky a ver cómo es pistola a ver aquí ¡Vien! Tira la pistola a la pittola ¡Vien! 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 ¿Quién me mató? ¡Skygaming! ¡No! Va para nosotros El caja solo por ir para abajo, preciado Está donde... Le va a tirar un clóster a ustedes, a un precision que había aquí tirado ¡Skygaming! ¿Skygaming! ¿Están ahí? ¿Se te ha suave? ¡Dime! ¡Vamos a demostrar aquí! ¡¡No! ¡No! 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 ¿Eres que el nombre espías? ¡No! ¡No! y chao hay mucho chao pero del fucking baile de ese me pongo la mano pero no y el baile mira esta gran mira la lli la lli la lli la lli no la lli carano yo voy a España los vamos a matar los vamos a matar los vamos a matar hay uno hay uno hay tres hay tres hay tres pero te pongo la mano hay tres hay uno hay uno hay uno hay uno están abajo hay uno en todo hay uno hay uno hay uno ha estoy hay uno hay uno ¡No! 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 ¡Es que estos tipos están aquí en el... ¡Guau! ¡Vamos! ¡Huevoman me mató! ¡Un tal Huevoman! ¡Ya, Martín! ¡Anda allá arriba! Es que... Es que yo no... Es que yo no... Yo no encuentro... Yo no encuentro sentido a que esta gente siempre tiene que cambiar el loadout. ¿Cuándo ha sido la vez que nosotras podamos coger un loadout nosotras? ¡Nunca! Porque siempre está campeado. Siempre está campeado. Siempre está campeado. Nunca... Nunca uno puede coger un loadout si no está campeando. Hay uno aquí metido. Sí, campeando. Isa, da la vida por tu equipo. Estás campeando. ¿Para dónde está acá? ¡No! ¡Eso es el poder! No hay que circo. No hay que circo. No hay que circo. Al no hay que circo. Ese es... ¡Eso es un huevoman se llama! y el huevo man huevo man se llama ayer ayer le lleva de sky gaming ese tipo estaba en los lobbies anteriores el sol a ese maya el próximo mis amores nos dieron su papi el truco chum bimba la borincana lo está haciendo una calor pero te digo que perra a ver a ver a ver a ver a ver yo no tengo calor me da de envidio yo no estoy sacando el dedo virtualmente de verdad ay dios me voy a prender el aire el aire disparo tengo un juguito de parcha a mitad de aparición hay que rico yo me tomé yo esta mañana un juguito de parcha hecho acá mamita ha hecho que cosa mas rica y la madre chum bambi el viernes tengo este guajito con guineito guajito con guineito tía voy a ver si que la real aquí no se vende nada de ese y pues te aprovecho no claro para que acá en Boston jaro que se consiga comida así osea boricua ustedes dicen comida aquí en Boston hay en Boston hay en Boston hay solamente que hay que buscarlo yo fui a Springfield a una vez que ir a Boricua a Springfield mágica yo voy yo me queda una hora y veinte minutos a panadería aquí una hora y veinte minutos a panadería y yo voy a cada rato para allá es más buena ya es el encuentro el encuentro entre Isa y Cadiz y Sid yo te voy a hacer pues en la panadería boricua de Springfield ven osa los patrones que me ven ahí por favor ha hecho es que cocinan bien duro las tripletas de ahí y los cubanos y las donas venga pero ya ya cállense por favor ya lo soy de fuiste lejos esta así de pelea me da de comerme algo yo dios ahora quiero quesitos locas ha hecho mira cuando yo cuando yo trabajaba en el cono cuando hay hacían quesitos y los hacía los hacían ahí los hacían no fue de huella no fui de pulpo de pulpo pasable pero voy a acercar y decir mira pero quiero algo así de huella y de camarones tan bueno ahora yo me mataron estúpido ahora yo me quedé ahora yo me quedé con ganas de comer pero los quesitos de cono esos son esos son los únicos favoritos míos porque los quesitos que hacían en el cono donde yo trabajaba porque eran hechos ahí porque ellos tenían y aquí está en puerto rico mami aquí rica y y y y y y y y Yo no estoy en Puerto Rico. Oh, tú no estás en Puerto Rico. Tú caes aquí, ¿verdad, Miki? Ahí sí, es el cementerio. Oye, ¿se han dado cuenta de algo? Me están saliendo Perks en el piso. No, Broky, ¿qué tú haces esperándome ahí? ¿Dónde, dónde? Ahí está arriba, son dos pisos. De aquí, de aquí, de ahí sí. No! Miki, miki. si entras pues puedes matar a los dos viste, queda bueno ah no, no, entre, no, entre, no, entre, de los tres campeones de escala a los tres, pero yo sé que te lo puedes matar, a mano izquierda cacho, papi, no, 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 no cacho, quédate, eso es timing de verdad el helicóptero es el chota este, vado que hablo hola, soy tú van puxándoles todos a ustedes eso es un timing exótico ah, pero vamos oye loca, por cualquier lado que caigo hay uno saliendo, wey, vamos oye corillo, esta gente no me da break por cualquier lugar que caigo, me lo encuentro otro equipo de espada en la mano, otro equipo de espada pienso de ahí hay un montón de gente hay un montón de gente ahí tú estás bien ahí, tú estás safe ahí y este loca ah, no, no ah, no yo te estoy cambiando y lembrando así tenés bien key Jones a cáps espero que ven se escucha, sí pues tú has mandado tiene huele de pollo Mira, yo te voy a hacer comer los pios así, yo te voy a hacer lo que pasa. Sí, que ojo que tienen en esa cara y son todos positivos. La zona viene por ahí, madre. ¿Qué es eso que cogiste, Vicky? No sé, lo acabo de coger. La campanita es esta. Tengo una bomba por ahí. 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 Quien está ahí. ¿Qué es eso? ¡Qué, qué, qué? ¡Qué hay! Salgan de ahi, no caigan ahi, salgan de ahi cuando puedan Miro las añitos debajo de encima Ojo de mi Un par de pesitos y compramos los ahorita en el país Pat, comete los melones, para que te de vida ¿Que melones? Estan abajo de ti, mira los ahi Que melones, para mi, que melones Voy contigo Isa Voy con Isa tambien Ok, dame a ver, ya lo que gustó por allá Ay, es que Kat te quiso dar el baño Vamos, mireis, mireis, el baño ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya, chico! ¡Uy, joder, la p... ¡Aleluya, chico! ¡Aleluya, chico! ¡Uy! ¡Uy! ¡Corre, Kat! ¡Corre, Kat! No, soltate aquí, venga la Katina No, no la Katina ¡No, no la Katina! ¡Cacho! Me están... ¡Me están sazonando, wey! ¡Me están sazonando! ¡Viene atrás, viene atrás, viene atrás, viene a todos los... ¡Viene! ¡O para el cielo, no huelo, no huir la pila, la p... ¡Viene otro para friar, por acá! Pero si un bien se pica, que pedo, puñeta. Este tipo lo cancha, lo cabrón. El poliplomo, tacho, tiene que ser tacho. No puede ser. Yo no tengo plata. Hola, Vicky, hola, Vicky. Por ahí va este, ¿verdad? Son borricuas, esa gente. Vienen conmigo. Vicky, va a pisar a esta abuela, Vicky. ¿Se ha visto a la mano? Sí. No. Vienen conmigo. No, no. ¡Ah, no! Mira a los otros por abajo. Yo no lo escucho. ¡Friking paso! ¡No! ¿Cómo él sabía que yo iba a subir por ahí? Vamos. Claro, no. Ni idea, mía. Ah, bueno. ¡Pudre! ¿Y este? Aguanta, Isa, aguanta, Isa, aguanta, aguanta, aguanta. Vamos. No te tiren la toje, que hay gente ahí. Mira, me caí mal, pero me sabe que está la escalera, Matira. Pero, macho. ¡Nera, me decí a ti, pongo lo dispara y toco, loco! ¡Escóndete, escóndete! ¡Escóndete! ¡Vamos, también, amigas! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No hay gente ahí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡No, no! Me he roto! Yo voy a renunciar a Wilson Corillo Porque yo no se porque la muñeca mía le quiere tragar la muñe el tipo De que no lo haya visto Allá arriba trepado el tipo Yo lo mate, mate a uno Me vienen a comer Lo desgacha Yo vengo a ir 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 Están dos equipos Están dos equipos diferentes Oquí esa cogerida ette son dos Están dos Están dos Están tres, cuatro, cinco Claro que por ahí me mataron Escúmen por que las partes васeryas ¿Tienes problema? Hay una pistola, teкую estaienta mi cara YaAAAAAAAA, yo ya stage Y ese punto hay un bote allá abajo y hay un bote en la caja. Ahora unos cuantos. ¿Qué es esto? Los bote, a la moda de los bote. No, cabrón. Pero dios mío, a mi hija. Deja que voy a meter el copetazo a San Bacchini. Más allá, ahí está. Más allá, mira las naves. Pero me parcieron. Un poco de tiempo. Más allá, un poco de tiempo. Ahí está arriba. Ahí está arriba ya. ¿Qué es esto aquí? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Miren por ahí, están ahí. Miren por ahí. Yo no tengo placas. ¡No! ¡Esa no es un bot! Tengo un persiguitón. Viva conmigo. Viva conmigo. Y nos partieron. Y se quedó. Más allá, escuchen una cosa. Son los mismos tipos. El body, el body. ¿Cómo es? No, no, no. No, no, no. ¡Fueja! Coges la pistola. Coges las placas, coges los chavos, y ponte placa. Esas son por ahí que te van a partir. Te van a partir. Te van a partir. Te van a ir ya. ¿Cuánto ves, Vicky? ¿Cuánto? ¿300? Te faltan 200. Te siento. Están por ahí, están por ahí. Están por ahí. Tú de arriba que yo escuché caja por ahí. Míralos ahí, míralos. ¡Ay! Diablo, pero quizás se manda para abajo. Pasó como 10, 10 pilas de chavos. Mira. Mato, ¿dónde está el país? ¿Dónde está el país? H, en el mismo medio, mamita. En el mismo medio. Yo tú luteo, y después voy para allá. Con calmita, con calma. Mira. Esto está malo. Cojo plaquita. Si consigues un buy por daddy, pues mejor. Me partida. Míralos también están pasados. Míralos allá abajo. Ay, yo te vinieron. No voy a partillar nada. Esa tipo, mamá. Apunta con la otra. No puede ser. Que están campeando el buy. Isa. Dale Isa, puedes revivir. Isa, Isa, puedes revivir. Coge, coge, tírate. Tírate, tírate, tírate. Dale Isa, dale, dale, Isa. Ahí toma el tiempo, que se te haga más fácil. Corre, corre. Me sacó a mí. ¡Cógete hecho, cógete hecho! ¡Cógete hecho, cógete hecho! ¡Cógete hecho, cógete hecho! ¿Y qué voy a hacer? ¡Cógete hecho, cógete hecho! ¡Cógete! 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 ¡Cógete la fría, voy a mí! ¡Vete, pues coger el luteo de ella! Y si no va a dirigir, dirígeme una nada más, no las tres. ¡Una! ¡Una... ¡Para pura! ¡Van, vamos! ¡Cógete! ¡Nada, vamos! ¡Cógete! ¡Cágete! ¡Cágete! ¡Muy en partida! ¡Muy en partida! ¡Muy en partida! voy a ver si tú coges si tú coges no te va a pillar y esto que te estoy aprendiendo del mapa ahora pero leíte la espalda y te la espalda vengo ahora voy al baño rápido pero el de la espalda móvil le ibas de frente y te lo llevaba cien por ciento me sacan a mí porque a mí voy a tratar de la primera la mía mala mía pues tiene que cambiar la carta un poco de agua ¡uta a un poco! voy a la hora de ir y poder no son van sus lo bien es no ¡Suscríbete! Playtime's over. Stand by for deployment to the warzone. Hostile dropping into the area. Watch the scum. ¡Suscríbete! They lost Fug. They hurt me. I am gonna kill you. I got her. My man. He's gonna die. He has a sword. He has a mask. He's going to kill me. I'm going to kill him. Estaba muerto, me quieren mutirar. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Ay! ¡Cómo escuchó! ¡Ay! ¡Qué como! Llegué, llegué, rapidito. Estaba afuera, era. A ver, te fui un calciero para... Cuando yo sea grande, yo voy a ver como... Para. Y cuando sea grande... Me fui, que esto no es conmigo, oíte. Dame Isa, dame los chavos, Isa. Uhhh... Espérate, espérate, espérate. No, coja los chavos ahí, muchachos, que me están disparando del otro lado. Uy, aquí hay alguien. Pero eso... Pichén eso, pichén ahí, pichén ese, ahí. Aquí hay alguien, por la madre que va, mi mamá. Aquí hay quien me da los chavos. Si tú me das los chavos, yo puedo comprar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Me la jura? Vicky, ya contamos Lora, mamá. Bring on the airstrike. This is Phoenix Free, strike and bounce. No! Este güey... Uy! De frente, eso, ya ha de frente. ¡Colees everywhere! ¡Clock is chicken! ¡Oh, qué mal, joder! ¡Qué mal, joder! ¡Está aquí, está aquí! ¡Está aquí, está aquí! No, 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 no. No, el templo tiene las chavos. ¿Qué haces los espacen, ni el인 O saw? ¡Todo, estoyееb! ¡Hasta aquí arriba, no! Hasta que arriba. ¡Hac송 sodes! ¡Hac송 sodes, Dam比如! Tengo plata ¡No! ¡Disparemos con mi!!! SPs no cambia de arma aquí está aquí está aquí no pero porque es que yo me encuentro la gente de esa manera pero vamos para otro lado para otro lado para otro lado voy a cambiar de lugar ya no quiero cogerle odio no 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 que duro 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 que ahora siempre están doscientas entrellosa let's go vamos allá cuando caemos ahí yo cojo un huequito por la que caigo mascaras y de todo no baila baila no hemos podido negociar la obra estoy bien molesta y ahora es que le vamos, ahora le vamos a dar el verdadero asunto no, no, no... I love you for infinity 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 Venga, vamos a ver Bueno, según mis cálculos Los caminos conducen para no sé dónde fallo Proceed to the safe zone Yo voy para aquí Se ve grande En realidad no es grande Es que se ve grande Se puede caer aquí A mi me gusta ver Tiene un UAB active Tiene un UAB Tiene un UAB Tiene un UAB Tiene un UAB Un equipo enemigo está atrapado en tu lugar Tiene un UAB Tiene un UAB Tiene un UAB Ay, oye un disparo Y ahí salen todos Muchachos Tienen arriba un full team De verdad que son bien basura Estar campeando de esa manera Esta una En elYoYo En el Hay que mirar un chero de la escuela. Hay que mirar un chero de la escuela. Hay que mirar un chero de la escuela. Se que estás ahí. Sé que estás ahí, mafio. Sé que estás ahí. Son chas. Estas son unas fucking... Mira. Mira esa, mira. Mira. Mira, hay que ver. Esa es una película que están prendida. No hay que estar bien prendida. Hay que tener que ir. El Mr. Cocoy, el señor quemado. Los de los reforzados están en camino. ¡Tenido! ¡Tenido! ¡Pero! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Si me dieron un tiro, yo caí para abajo! ¡No me dieron! ¡Caigan conmigo mis amores! ¡Un de tus alianos! ¡Vac en el juego! ¡Enemy UAV active! ¡Vamos a la ladera de descargar! ¡Enemy radar de descargar! ¡Enemy radar de descargar! ¡Pero, hermanos! ¡Está bien! ¡Vamos a ir, hermano! ¡Este tipo de tacho se mueve en Sanchez! ¡Puerto Rico, el fin Carlita, cabrón! ¡No caí sin power, loca! ¡Se jodió, Carlita! ¡Es la que hay en Sanchez! ¡Campara! ¡Está en el puto borde aquí, loca! ¡Por el borde! ¡No te preocupes! ¡Lo tuyo va a ir, papi! ¡Lo tuyo va a ir, mamita! ¡Eh, papi! ¡Tú me estás haciendo pre-fire! ¡No, no, no! ¡Ay, Dios! ¡Ah, papi, no, no! ¡Ay, Dios! ¡No, papi, papi! ¡Yo no puedo con esto ahora sí! ¡Ya, ya, ya está ahora! ¡Ya me estoy como que... ¡Eh! ¡Me está empezando a cambiar el mood con esta gente! ¡Ay, qué emoción! ¡Hay uno campeando a esta jodía casa! ¡Ahí! Es que ya, eso rápido, ya, ellos me están haciendo pre-fire, ya! ¡Hola! ¡Positive IG! ¡Let's make this quick! ¡Vuelve! 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 ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Vuelve! ¡No, cuando se cambian los papeles hay unos hermanos! ¡Vengan a mírala aquí que siempre hay un campero metido en estado de acá! Es que mira, ay, mira los de espalda, mano, un equipo nuevo de espalda, es que te digo yo, o sea, la model, y los fucking equipos de espalda. Están reviviendo, están reviviendo, quédense ahí, quédense ahí. Mira cómo va a pushar, te va a pushar, esos son ellos. Tengo una down. Oye, el campeón lo tiran y se esconden loco a los días a la hora de... Oye, no, no, allá abajo. Fuera, fuera. La montaña, la montaña, la montaña. Tengo una aquí. Down, tengo una down al frente. Ese es el panadel, el de la montaña es panadel. ¿Lo mataron, el de la montaña? Sí. El que estaba aquí se murió ya. Mira, ¿qué te digo? Ay, señor, mira los de espalda, loca de espalda. Esta gente viene de espalda, ¿cachá? Hacho, ya me tienen bien hastiado. Ya sea la moda esta gente, hermano. Hacho. Míralo, 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 míralo. De la única manera, de la única manera que esa gente juega. Sea la madre esa gente, más que yo los falta. En el frente, en el frente, en el frente, en el frente. En el frente, en el frente, en el frente. Aquí, aquí, aquí. Aquí, va a apuchar. A apuchar por ahí de casa. ¿Lo mataste? Sí, madre. Yo maté uno. El de aquí, ¿verdad? Que estaba corriendo por aquí, ¿verdad? Te maté a el sniper de aquí, mami. Pues este, ya lo vi. No se escuchó. No se escuchó. Hacho, me tienen bien cansada esa misma mierda, hermano. Tres veces me han cachado así en este mismo juego. Es que ese es el problema, con zonas no se puede jugar mucho aquí tampoco. Aquí tengo el Fultín conmigo. Epa, al otro lado de foto. ¿Qué? Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. No, acá también hay gente. Me están volando la paciencia, me están volando la paciencia. Esta gente me la está volando. Tienes, cabrón. Tenías que quedarte tirándole a ese mismo. Tienes que quedarte tirándole a ese mismo juego. No. 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 ¡Adiós! 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 ¡Tenemos que perder con esta gente! ¡Wow! ¡¿Cómo el tío no sabe que yo estoy aquí?! ¡Bru! ¡Cómo te vio! ¡Bru! ¡Cómo tú sabes que yo estoy aquí! ¡Vamos! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah, chomano! ¡Vamos! ¡Estos son los puertos que caña esto de mierda! ¡Cabroni! ¿Cómo carajo él sabe que yo estoy ahí? ¡Ahí! ¡Ni, mira! ¡Yo estoy muerta con ella! ¡Ya, Omi! ¡Ya, Omi! ¡Me estaba ayudando a mí para matarme! ¡Que mojón! ¡Cabroni! ¡Cabroni! ¡Van a un copo en ti, va a ver! ¡Mami! 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 Un pistola This one No, estoy buscando ese llama ¿Qué es eso? ¡Mayao! Dejo escuchar el a comillas, se vuelve loco ¡Princess, vamos a ver todas las averiguas! ¿Qué es eso? Ok, ¿qué es eso? Esa es la cara de ella La gana, la que yo llevo acá ¿Cuándo tú ves? ¿Qué? ¿A ti ves que te he intentado? No, hija, que no te hablo de poder No te lo vayas a caer Estos estos son dueños de esta mierda Vienen Te hacen que atacar Te lo quitan y luego te lo venden Así, este es el trato Literal es Literal es marino Vamos a meterle la 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 gente me tiene... Estoy tan tan... Vamos para aquí Tan cabrona Me subió la presión con tose a la madre Me subió la presión con tose a la madre Tenemos gente, tenemos gente ahí mi amor Tenemos gente ahí ¡No hay una guerra preciosa! ¿Qué pasa? Ya tengo la guerra preciosa Ya lo tengo, ya lo compréis. Si me dan dinero puedo comprarle un UAE. Esta gente le hizo algo al UAE, se lo juro, se lo juro. ¿Qué hicieron? Porque el UAE no marca como antes, hermano. Me mame, me mame, me mame, me mame, me mame, me mame, me mame. No, 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 no. Es que mamo también. Es que mamo también. Vamos, papi, pero vamos. Ay, Dios. Ay, esa pistolita. Estoy ahí. Salió por atrás. Está aquí. No, mami, te estás por los míos, por los míos. No, ahí está aquí. Ahí está, ahí está, ahí está. Pero tengo más gente. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Se vivió. Me cabe la protesta. Hay uno por aquí, Isa. Hay uno aquí atrás. No, mía, me dio viendo. No, hay mis armas aquí. No, por todos. Por todos lados. Por todos lados, cierta. Por todos lados. Uno se tira. Por todos lados. Está campeando ahí. Aquí es tipo de... Es que está ahí. Es que está ahí. Es que está ahí. Tú o no me voy a dar. Es debido. He rescatado. A ver, a ver, me dijeron. Tenga, no me dijeron. Ke pipe, no me dijeron. No, 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 vamos, vamos, el otro se está dando self, Isa, el otro se está dando self. Acha, hay una guerra allá atrás, Isa, vete, Isa. Están en todos los textos, Isa. Ñaño. Cablo, que jebo, luce formal, me cago en la potoroca de Hilda. ¿Quién es Hilda? La p... Me maparon. Están ahí, muchachos de... Sí, pero no caña, no caña. No caña, no caña. No caña, no caña, no caña. Sí, ya me está asomada. Está asomadita, que me hizo un choto. Es que como está tirando, viejo. Es que como está tirando, viejo. Está en cuenta que te está matando, ¿sabes? Espérame, voy para el Joto. Para el Joto. De verdad que, de verdad que este juego me odia por mi madre. Por el... ¡Ah! No caña, no caña, no caña, no caña. Aquí puedes venir a correr ahora un momento. ¿Para ir ahora, mamá? Ahora, por el momento, puedes venir. Tengo un sniper por ahí que te está atomando con todos tus poderes. ¿Qué sucede los poderes? ¡Oh, vienen por ahí! Creo que vienen por ahí, déjame ver. Sí, aquí. Ya el contacto, aquí te deja ver uno cerca. ¡Oh, mira uno aquí! Se tiraron para acá abajo. Se tiraron para acá abajo. ¡Oh, Dios mío, mucha gente! Hostiles dropping into the area. Watch the skies. Pero el show es el cuarto. ¡Ah, aquí está, aquí pillado, aquí pillado, piqui! ¡Ah, aquí te pillaste! ¡Vamos a morir! ¡Mucho! 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 ¡Mucho, que yo sigo en medio! Hey, fo' que un bote de mierda esto… ¡Pa' que vienen para acá a joderme, mano! ¡No vengan para cargabaarme! ¡No vengan para cargabaarme! ¡Gracias a tu madre! ¡Vicky está todavía ahí! ¡Voy a que se está picando bien dura! ¡No, no, no! ¡Vicky, toma, toma, Vicky! ¡Voy a que se puede comprarle el loro blanco! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Voy a que se está mal, viste! ¡Me es paquiero! ¡Mami, qué me vale! ¡Voy pa' luego! ¡Diablo! ¡Vamos, papi! ¡Cógelo suave! ¡Ay, Dios! ¡Ven pa' acá, Vicky! ¡Ven pa' acá, Vicky! ¡Ven pa' acá, Vicky! ¡No, macho! ¡Esta tiene un montón de cosas aquí locas! ¡Mira tú esto! ¡Mira qué carajo! ¡Un tipo ahí! ¡Nébula! ¡Minium! ¡No, macho! ¡No, macho! ¡No, macho! ¡No, macho! ¡No, macho! ¡Cuidado, para que si no lo sabes tienes un montón de gente arriba! ¡Si no lo sabes tienes un montón de gente arriba! ¡Me tiró uno! ¡Me tiró uno! ¡Vale! ¡No, macho! ¡Demasiado! ¡Demasiado! ¡En verdad que está bien mal! ¡Está bien mal! ¡Está bien mal! ¡Está bien estúpida, verdad! ¡Que la real está bien estúpida! ¡Me están quitando hasta la cara de jugar hoy! ¡En verdad! ¡Al carajo! ¡Lo digo así! ¡No! Chacho, cabrón, vamos, vamos. Yo después de esta yo me voy, yo me voy para el carajo después de esta la real. Mala mía, pero yo me voy para el carajo después de esta. Chacho, este jueguito me sacó, pero ustedes no tienen idea. Me sacó el monstruo como ustedes no tienen idea. Mira Isa, métete con el boquete ese que está ahí abajo, muchacha. ¿Qué fue eso? No entiendo de ti. ¡Cógela, cógela, cógela! ¡Oh, te puse a Pikachu! ¡Oh, Pikachu! Yo lo voy a poner aquí, este me va a llevar un vistazo a la. No te creo. Sí, ahora son tres veces, pero es que están demasiado. Una cosa desajera. Es porque era como un peces, no es partida por ahí. No es partida. Pero ha hecho tanto, tú no lo sabes. Vienen aquí. Hermana... Ok, ahí va. ¡Ah, no! No sé, en verdad. Están campeando las cosas demasiado. Mucho campeón. Es hasta aquí atrás. Mira eso. Están campeando ahí. Sí, también yo lo voy a dar la oportunidad, pero por hoy ya me molesté con él. La verdad real, ya por lo menos yo por hoy me molesté con él. No creo que lo mejor es que siga jugándolo. De verdad ya se me subió mucho la presión y prefiero picharlo e irme que seguir jugándolo por ahí. Me voy y lo cojo tranquila y lo cojo relax. Y ya. El arma más bueno, o sea, de verdad que a mí me gusta lo que hay, ¿me entiendes? Pero, pues, las personas están demasiado. Están demasiado. Y pues eso es lo que hace que se me quite el deseo y las ganas de que te jugando. Hay gente montadita ya. Que ya tienen su puesto, su puesto. Este es el arma. 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 Nada, mis amores. Yo... Yo la fui dejando. Yo voy a... Voy a respirar la realidad. Yo voy a respirar. Por esto. So... Ay. No me lo mérito. Lo quería hacer. Lo quería hacer de corazón. Pero es que me dio mucho estrés. ¿Por qué te lo digas? Me dio mucho estrés. Porque me dio mucho estrés y pues... Y yéndome al otro modo. Como quiera. Ya estoy enojazo. No va a valer la pena. Pero nada, chicas. De verdad que gracias. Gracias por el ratito. De verdad que se pasaron bien las partidas. Aunque ahora lo último pues se fastidiota, pero... Nada. Se cuidan bebecitas. Ay. Yo creo que esta es la hora de los fastidiosos. Sí. A esta hora. A esta hora es que se pone... La gente try. A esta hora es que salen los camperos, los hackers. Salen más o menos a esta hora como hasta las 7 de la noche. A fastidiar por ahí. No tienen nada productivo que hacer. Pero pues se me cuidan, chicas. Nada, mamá. Nada, Corillo. De verdad que estoy bien molesta con el juego. La real. Mira, Reu. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, bebesote? Reu. ¿Cómo tú estás? Nada, Corillo. Este... Pues... Yo me voy a ir despidiendo. De verdad que... Está bueno el mapa. Es un mapa buenísimo. No me puedo quejar de... Está buenísimo el mapa. Los que juegan en PC yo pensé que los FPS iban a haber drops nasty de FPS. No han habido drops de FPS. Está bastante bueno. Está bastante smooth el juego. Eh... Ground Loot brutal. Me encanta el Ground Loot de esta temporada. Super buenísimo Ground Loot. O sea... Literalmente... Eh... Si te consigues la... 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 La H4. O te consigues la... La... La Marco 5. De piso. Estás hecho. Super buenísima. Ya le has pistolas buenas. Voy a estar subiendo la... La Marco 5. Eh... Voy a ver si también de una vez puedo sacar la Bison para poder utilizarla. No la tengo. So... Voy a aprovechar a hacer eso, mis amores. Eh... Muchas gracias a todos, verdad. Por... Eh... La NZ del piso. Wow. La NZ sigue siendo... Sigue estando buenísima. La NZ sigue estando buenísima. No... La NZ no le hicieron literalmente nada. O sea... Estando buenísima. Tengo ahí otra clase. No me gusta tanto. Pero está buena también. Eh... Mapa bueno. O sea... El mapa está bueno. Los problemas son los... 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 Ya saben... La gente que... Que está velando Weera. Pero pues eso es parte de... Como dice Cora. El principio de... De juego. Van a estar todos los tóxicos y... Y al garete jugando. Hay que darle verdad. Un tiempito. También en lo que uno se acostumbra. Tuvimos partidas buenísimas. Vamos por ese... O sea... Iba por ese 20. Llegué a 18 kills. Buenas... 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 Buenas partidas. So... No me puedo quejar de eso. So... Estamos apenas cogiendo el piso. Es la primera vez. So... Lo que hay lleva son 6 horas el juego. Eh... El piso. Durante estos próximos días. No se olviden. Eh... Voy a estar subiendo las clases. Que estoy utilizando. Eh... Verdad. A medida que las vaya sacando. Las voy a ir... O sea... La voy a subir. Voy a sacar unos clips de... De hoy. De las partidas de hoy. Que estuvieron buenísimas. So... Nada. Eh... Los veo nuevamente. Yo creo que haré directo más a la noche. So... Pendiente por ahí. Eh... Lo más probable haga directo nuevamente. Entre las 11. Por ahí. Eh... Por lo menos. Un directo corto. Para entonces... Eh... Pasarlo un ratito bien. Y... Nada. Eh... Se me cuidan. Excelente tarde para todos. Muchas gracias por el apoyo. De verdad. Esos 73 likes. Ustedes se votaron. De verdad. Gracias a todas esas personas que han estado ahí. En ese directo. Dejándose apoyo. De verdad. Que ustedes son los duros. De verdad. Que sumamente agradecida. Con todos. Con todos. Con toditos. Así que. Nada. Regresaré entonces. Lo más probable ahorita. Si no regreso ahorita mis amores. Pendiente a mis redes. Que voy a estar entonces subiendo. Lo que es el contenido. En TikTok. Eh... Y en Instagram. Las armas que estoy utilizando. Así que. Nada Corillo. Excelente noche. Se me cuidan. Miren. Besos. Abrazos de parte de Aiviki Corillo. Y chao bebesotes. Y chao bebesotes.